¡Suscríbete al canal! ¿Es Julio? Sí Se nos viene Julio Y los memes Ya está Twitter Akes David Rep Se me va a hacer quitar el El suplador que anda activando los sonidos Ah, que lo activan en Twitch Para que suene acá en YouTube Ajá Pines Ya Ya lo desactivé Se supone El mamáverga de Infinity a veces es eso Ya, ahora es rock Ya, ya lo voy a rock Si quieren los sonidos Aquí los tengo Oni-chan También donen Si quieres sonidos, donen Gracias Gracias Cristian Ya vamos a empezar Solo estoy enviando redes sociales Para ya Mandar la publicación No, pero Listo Listo, listo, listo Todo bien Empezamos no más Sí, no he estado publicando TikTok Porque he estado full Pero full Pero próximamente Esta semana nos recuperamos Está bien Está bien de vacaciones El Capets Ayer fue el cumple El cumpleaños atrasado El Capets No, andes contando Esas intimidades Pero Bueno Vamos empezando Vamos empezando De una vez 3, 2, 1 Hola amigos Bienvenidos a nuestro canal Pseudo analistas Esta semana Por supuesto Tenemos Algunas cosillas De que hablar Ya que salió Un jueguito Pequeño Indie Que casi nadie Lo conoce El marketing Está un poquito bajo Pero Ken Coméntame Cómo te fue Con el Final Fantasy XVI No sé Qué significa eso Nunca he visto este juego En mi vida En tu vida Está bastante bien La historia Bueno La opinión de la De la demo extendida Pues Básicamente Se Se aplica Al juego Por ahora No me he topado Con críticas Diferentes O sea El diseño De niveles Similar A lo que ves Ahí La banda sonora Está bastante bacana Eso sí es cierto Las peleas Están brutales El gameplay Me está encantando Y pues Final Fantasy XVI Siento que es una Entrega bastante Sólida Entiendo que Para variar Le dicen que No es un verdadero Final Fantasy Y bueno En cierto sentido No es pues Porque el gameplay Es tan radicalmente Diferente de anteriores Pero justamente Cada Final Fantasy Suele variar mucho De gameplay Algunos te pueden gustar más Otros te pueden gustar menos A mí personalmente El XII Por ejemplo No me gusta Algunos Si les encanta Bueno Está bien El XIII Quizás Para algunos Es bastante sólido Para mí No es tanto La verdad Entonces bueno Eso siempre ocurre Siempre va ocurriendo eso Al menos Desde digamos El X O desde el XII En adelante Han ido como que Tratando de variar El gameplay Que no sea solo por turnos Y toda la cosa Entonces bueno Esa es mi opinión Con respecto por ahora De Final Fantasy XVI Creo que es De lo mejor del año No No va a ser Goti No me cago en la duda No va a ser Goti No Pero Es de lo mejor del año Eso sí Eso sí Fácilmente un top 5 Del Del 2023 Está bueno Está bueno Tiene un 88 Metacritic Injugable Dijo el Kenk Pero Tuvo piedad Tuvo piedad esta vez Porque le dieron Solo porque me dieron el código Si no Si no ni lo tocaba Ni con un palo Lo tocaba Así como el diablo Diablo 4 También tiene 88 Y resulta pues que El incoherente Fan número uno De este podcast Pues ha dicho que Diablo 4 Un juegazo De Microsoft Aunque todavía No termina la compra Pero Tiene 88 Pero este que tiene 88 De hecho es una mierda Así que Bueno Está bien Como siempre pues El review bombing Ya que es costumbre Ya todo Todo el tiempo pasa Pero pues Está bien Hay gente que Quizás Como dijo Kenk Porque no le gusta El gameplay O Por ser este Saborcito distinto Que le metieron Pues bueno Quién sabe Será Ya no se puede discernir Realmente De De los ceros Porque había Por ahí vi uno Que les había sacado Captura Que había jugado 35 horas Para ponerle cero Y como que bro Que ni siquiera Te funcionó el juego O sea 35 horas De ver la pantalla En negro Así que bueno Al fin Pero Me estoy bien Enterando Ya que entro A Metacritic De que han salido Otros juegos O al menos Otros Metacritics De otros juegos Como son Sonic Origin Plus En Playstation 5 Tienen 80 No se si Hay calificación De series A ver No tiene Pero bueno Parece que como Ya se viene Ese juego Pues ya le están Calificando Ya entraron los reviews Ya veremos El review bombing Más adelante Porque hay una noticia De este juego Justamente Que la vamos a mencionar Un poquito más adelante También Y Por acá Aliens Dark Descent De este también Me vengo aquí a enterar Viendo Metacritic No estaba tan al tanto De este juego Tampoco es que Uff Estaba pendentísimo De cualquier juego De aliens Pero este es como Un aliens Tipo diablo ¿No? También Así como Vista cenital Como dice Ken Más bien como XCOM Como XCOM Ah ya ok Entonces bueno Vamos a ver Cuando llegue a Game Pass Quizás ¿No? Está ahí A un puntito De entrar a Game Pass Ya mismo Se salvo Se salvo Oye Se ve bien O sea Yo vi las críticas De este Dark Descent Porque si me interesaba Porque también me gustaba Alien Y decían Eh El juego está bien Y todo Pero capaz no está Muy balanceado Algunas armas Algunos enemigos Y tenía varios bugs Esas eran las críticas principales Pero decían Es un juego Bastante sólido Entonces Ok Si yo también Cuando lo pongan en Game Pass De una para probarlo Exactamente Eso fue lo primero que pensé Está en Game Pass Y ahí me dijiste que no Entonces Bueno A esperar Ahí queda Ahí quedará Hasta que Ahí queda por ahora Hasta que llegue Me imagino Noviembre Si puede ser Noviembre Octubre Suele ser Como que Meses de Sugerentes al horror Y por eso lo ponen ahí Vamos a ver Vamos a ver Ojalá le vaya De todas formas Ojalá le vaya bien A la gente que le interesa 100% Como para comprarlo Y todo Pues igual Por acá pues Empecemos ahora sí Con Las noticias Y hablemos Primero que nada Como siempre La más querida La más amada Nintendo Esta semana Pues También Bueno Saldrá la noticia Que el remaster De Byten Kytos 1 y 2 Está planificado Para el 14 de septiembre De forma mundial Recordemos pues Que Este juego Fue desarrollado Por Monolith Soft Los encargados De hacer más juegos Que nadie Pues en Nintendo Incluyendo El propio Lloro del reino Que ellos ayudaron A desarrollar O sea Te hacen Tres senos Un montón De DLC Para todos esos senos Y encima Le hicieron los senos A Zelda Que más quieres Perro O sea Este estudio Creo que Históricamente Es el más prolífico De Nintendo Y una excelente compra Que hizo Me imagino También ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno Para mí Está bastante bien El senos del reino ¿Cómo es? ¿Qué es? El Byten Kytos El Byten Kytos No, está bastante bien Sale en septiembre Lo planeo jugar Pero pues Solo es una especie de Supuestamente es un remaster Para mí Yo lo estoy viendo Más como un port Pero Ok Eran juegos chéveres La verdad Está para ver ¿No? Como de las historias Ojalá algún día Por ahí estaba viendo Que hay gente que dice Ya no solo hablan Del remake de Chrono Trigger Sino también De los Xenoblade Perdón De los Xenoblade ¿Cómo se llama? Xenoblade Xenoblade También querían que Y como este estudio Es de Nintendo Pues sería ahí Una oportunidad chévere ¿No? Pues para que Square Le afloje la IP Se la venda Se la seda No sé Que podrían hacer ahí O exclusiva temporal Con ayuda de Monolith No sé Algo se puede negociar Pero Veremos que pasa En el futuro Por acá pues también Una noticia De que Pikmin 4 Es el segundo juego De Nintendo Que usa el Unreal Engine Se revela esto Pues al ver Las tarjetas de descarga Que se venden en Japón El primero fue Yoshi's Crafted World Así que pues ¿Qué te parece Que estos juegos Como que ya Justamente La semana pasada Hablamos un poquito De que Como que ya La gente se está alineando Más a usar Unreal Pero parece que No solo está En los juegos Sony, Xbox Sino también pues Nintendo le está Metiendo mano Por ahí A juegos Como Unreal Engine Bueno Es admirable ¿No? Que Es el 5 ¿No? Asumo No sé Si será el 5 Bueno Ojalá Es que cuando anunciaron El 5 Dijeron que si podía Correr en Switch Una versión Adaptada Entonces Bueno El juego Honestamente No me llama a mi la atención Pero Porque no soy fan De Pikmin Pues Pero pues Para los que si les encanta Pikmin Que chévere Espero que Lo jueguen Lo disfruten mucho Y a ver Que juegos más De Unreal Engine Sacan Los desarrolladores En plataformas De Nintendo Que imagino Ya en Switch No va a haber Muchos más Ya se viene Creo yo Se viene la nueva Switch Ya de ser Por acá también Pues el CEO De Ubisoft Yves Guillemot ¿No? Dijo que no Seguió el consejo De Nintendo Al lanzar Mario Más Rabbids Sparks of Hope Demasiado pronto En una entrevista Con Games Industry Beast Guillemot Sugiere pues Que Nintendo Le había aconsejado Esperar a sacar La secuela El primer O sea Que espere A la siguiente consola Para sacar la secuela El primer juego Vendió 7.5 millones Pero la secuela Ha sido una decepción Comercial Según el propio Ubisoft Así que Nintendo Le había dicho Que es mejor Tener una iteración De juego Por cada consola Aunque Nintendo Mismo No sigue A veces Esos lineamientos Porque si ha sacado Por ejemplo Super Mario Galaxy 2 En el mismo Bueno pues Dos Super Mario Galaxy Lo sacó En la misma consola Pero pues Añadió También que el juego Será actualizado Para la nueva consola En el futuro O sea Veamos si es que Cobran 10 dólares O simplemente pues Lo dejan pasar Nomás Y lo Lo venden como Juego de Switch 2 O lo que sea Pero aquí hay dos puntos Interesantes Que me pareció Que están disponibles Para analizar La sugerencia De Nintendo Hace ver que La secuela De Switch Estaría como Que en camino Próximamente Porque Total Ellos ya tenían El juego Desarrollado Y le dijeron Espérate Es decir Como que Prudencialmente Le estaban diciendo Mejor sácalo Hubiera sido Quizás un éxito Si hubiera sido Un título de salida Pero El otro punto Que te voy a decir Es Que tan Exitoso Hubiera sido Mario más Rabbit Si es que Hubiera sido Un título de salida Para Switch Porque igual Tiene el nombre De Mario En el título Entonces Hubiera sido Me imagino También mucho más Atractivo Tenerlo para Switch 2 Cuando justamente Entre comillas No hay juegos Pues hubiera sido Me parece Más exitoso También Este Encaminarlo De una vez Para la secuela De la Switch Bueno Yo creo que Nintendo La recomendación De Nintendo Y es algo que Alguna vez yo hice Un análisis en video Yo decía Nintendo No suele A pesar que se le acusa Que llena el mercado De Marios Pero Nintendo La verdad Cuando se refiere A los Marios principales Los Marios 3D Nintendo No es que Saca todos los años Saca uno Por generación A veces dos Pero rarísima vez O sea Galaxy De las pocas veces Que Nintendo Dijo Ok voy a meter Una secuela a esto Pero prácticamente De ahí es un Mario Por consola Mario Land 3DS Mario 3D Land Mario 3D World Wii U Odyssey Switch Sunshine Gamecube Galaxy Bueno si hubo dos En Wii Entonces Yo creo que Nintendo sabe Que no es recomendado Sacar muchos Mario O repetir la fórmula Una y otra vez Porque no va a tener Un mismo desempeño Tampoco es que saca Mario Kart Todos los años Saca un uno También por consola Un Smash Por consola Y así Los únicos Que medio Si sacaban más Eran las sagas Que vendían Un poco menos Como los Celdas Los Cenos Los Cenos También Si Los Mario Parties Eso si Cualquier cantidad Sacaba Entonces yo creo Que la estrategia De Nintendo Respecto a ese tema Era No saturemos De estas marcas Porque ellos Entienden No van a Más bien Va a ser Un golpe en el pie Dispararse en el pie Lo van a vender bien Más bien Si queremos hacer Una secuela Tiene que venir Para la siguiente consola Y ya Y me imagino Ellos vieron El potencial De Mario Rabbids Como una franquicia Y dijeron Sabes que El primero vendió Súper bien Pero no saques la secuela Espérate al nuevo Switch Y de hecho Si les mandabas De lanzamiento Para el nuevo Switch Capaz vendía a full Sí Entonces Bueno En cierto sentido Yo creo que Ubisoft Tiene que Verlo como un halago Esto De que Nintendo les haya dicho Saca solo uno Por generación O Como una consideración Inclusive Como que Bro Ven Yo te estoy aconsejando O sea Bueno Nintendo le está aconsejando Nintendo Básicamente está diciendo Verás Yo conozco a mi gente Conozco mi ecosistema Mis plataformas Y yo con mis sagas De alto rendimiento Hago esto Y O sea Que al lado Que te diga Ve Rabbids Mario Rabbids Está a la par de Mario Kart Solo uno por generación No es No es como Mario Party Que sacas full Por generación O Ya te digo Bueno Los Celdas también Si sacaban unos dos Por generación Pero Mario uno Entonces Bueno Ya Ubisoft Hizo lo que hizo Pensando que capaz Iban a vender bien otra vez No vendieron bien Pero ojalá Pues ya se pongan a trabajar En el nuevo Mario Rabbids Que sea de la siguiente Generación Para que esté ahí En los primeros años Por otro lado Creo que Mario Rabbids El uno También fue Casi que introductorio En ese mismo año Que salió la Switch Que salió Entonces También eso debe haber sido Parte de su atractivo Oh mira Este Mario está haciendo Otras cosas Interesantes Vamos a probarlo A ver que tal Y pues Seguramente eso fue parte De como que La idea Y también pues La separación Entre consolas Ponte Si salió en el 2017 Y ponte Que salga en el 2024 Salga la Switch 2 Si hubiera sido como Oye Si me gustó Ese Mario Rabbids B Y ahorita Que solo salió Tal Mario O bueno Tal Zelda Lo que salga Con la Switch 2 Pues Ahora si creo Que es momento De aprovechar Y coger Ese nuevo juego Pero en cambio Ahora pues La oleada Pienso yo Un poquito Le ha bajado El interés A Mario Rabbids Pero también El otro aspecto O la otra cara De la moneda Es que Nintendo ¿A quién carajos Crees que Con quién carajos Crees que estás hablando? Estás hablando Con el que saca Siete Assassin's Creed Por consola O sea Es como Arar en el mar Prácticamente Estás diciéndole Al manco No te cortes La otra mano O sea Ya que esa hueva Está totalmente jodido O sea Ya nada que ver Bueno Bueno y en fin Así con Guillemot Y Miyamoto Pues ahí llamándose Y diciéndole Bueno Aguántate un rato Y no No lo hizo Por acá Pues también La noticia Que 16 creadores De contenido Del mundo Fueron invitados A Tokyo Para probar La secuela Más esperada De todos los tiempos Everybody Want to switch Así que Este juego Pues que va a ser Este año Se revela Que soporta Hasta 8 jugadores Con Joy-Con Y 100 jugadores En total Con dispositivos móviles O sea Cuando tengas 100 personas En tu casa Le vas a decir Bájate esta aplicación Bro Porque jugamos Un ratito Everybody One to switch Kenk Tú fuiste invitado A ir allá A crear contenido A Tokyo Por suerte No Menos mal No Menos mal Bueno Hablemos de Un pequeñito evento Que hubo esta semana Que básicamente Pues Le rompió El trasero A Geoff Keely En mi opinión Nintendo Direct Junio Del 2023 Estuvo Bastante Interesante Por decirlo menos Pues Aunque no empezaron Tan fuerte Porque Primero que nada Mostraron el DLZZZ De Pokémon Violet Y Scarlet Dice que van a venir En dos partes La máscara Y el disco Aná Bueno Otoño e invierno De este año Fueron pues Las ventanas Que anunciaron Para los DLC No hubo una fecha Así específica Solo ventanas También pues Luego de eso Mostraron Sonic Superstars El primer repollo Del evento Fue El juego va a salir En otoño Del 2023 Fue lo que Se sugirió Al principio Lo que si es que Este trailer Me gustó más Sentí que Tuvo más Muestras de gameplay Aunque fue Cinemático aún Pero De todas formas Se mostró Me parece mejor Que en el ZZ Game Fest Y pues Este juego Según vi En una entrevista Ha sido concebido Durante una Durante una fiesta De traguits De Zoom Se reunieron Pues allá A chupar Sega De América Y Japón Y justamente Takashi Izuka Que está encargado Del Sonic Team Expresó su deseo De hacer un nuevo Sonic en 2D Y Naoto Oshimax Pues que es Uno de los padres De Sonic El padre bueno Dijo yo también Y con eso pues Básicamente Empezó El desarrollo Del juego Resulta Que Pues La gente Ha estado Revisando así Los sitios Donde venden juegos En Walmart En Bestway Y todo esto Y parece que Todos están de acuerdo En que la fecha Del juego Es 17 de octubre Justo 3 días Antes de que salga El Mario Chococrispies Así que Volvimos a los noventas El Hot Sonic Sale 3 días antes Van a estar ahí Mano a mano Peleándose La consola Que opinas Rápidamente Para continuar Los del directo No creo la verdad Que haya pelea Pero bueno No creo que haya nada Pero si, si Está el Mario Chococrispies Está excelente Se ve bien Bueno Eso no Después vamos a hablar De Mario Chococrispies Era Sonic Era el tema Pero sale con El Sonic Chococrispies No También O sea No creo Sonic Ya era furro Ya ahorita Mario es el que está Furrándose En teoría Aunque El elefante Creo que no tiene pelos La verdad Pero ahí lo tienes Y el bigote Este Bueno Bueno El Tegobi Por aquí También mostraron Palia Un nuevo juego De granjitas Va a ser Free to play Dice que sale Navidades de este año Persona 5 Táctica Repudio number 2 Otro trailer Con más detalle Y la voz En off A mí me pareció Que Fue un mejor trailer Porque te daba más contexto De qué estaba pasando ¿No? En comparación De lo que se mostró En Xbox Definitivamente Creo que Nintendo Tiene Un mejor Agarre De cómo hacer Una demostración En vivo De Bueno Una demostración Un evento Ya pregrabado Que básicamente Todos estos directs Que hemos visto ¿No? Así que me parece Que lo hace mucho mejor Miss Force También pues Se mostró Es un juego Inspirado por He-Man Como lo quita Hecho por Aspyr Y aquí digo Pues quién diría Que están haciendo Otros juegos Esos de Aspyr No pudieron Hacer un parche Para un juego Viejísimo Y ya Ya están haciendo Otro juego Por acá Dicen que este juego Sale este año Va a ser un juego Primera persona Según parece Y también sugiere Que va a ser Como cooperativo No sé Si todo eso Lo va a lograr El Switch Pero pues Si fue un buen Gameplay cinemático También También luego de eso Vimos el ZZ Platoon 3 Que va a tener Un ZZ Fest Así que bueno Ya tienen fecha Para los que les gusta El ZZ También volvió Pikachu Detective Ryan Reynolds Al fin aceptó salir En un juego Que no es Fortnite Y pues No, no Por si acaso No es Ryan Reynolds El que le da la voz En el juego Es otro actor Que hace más Se dedica a ser actor De voz En series Y televisión Y bueno En fin El juego sale El 6 de octubre Y aquí Tengo la pregunta De que si es que Le van a poner Voces en latino Porque ahora Ya tenemos Zelda Tiene doblaje En latino Que más Realmente No tengo otro ejemplo Como para decir Pero me parecería Chévere que este juego Pues siendo Pokémon y todo Podría tener Quizás relevancia Mundial De sacarlo también Porque tiene Bastante texto Al momento Un juego de aventura ¿No? Era el original Así que También si contamos El juego de cartitas Competitivo Se cumplió De que han sacado Dos Pokémon por año ¿Qué opinas? Bueno Pokémon Está bien Es una saga Que es interesante Esta en teoría Está relacionada A mí la verdad Me da igual Ahorita Pero bueno Es de las sagas Que Nintendo Si le explota Bastante Y me imagino Les da ventas Por eso Dicen Ok Esta si le podemos Estrujar Sacarle con Bugs Y la gente Igual está Compra y compra Supongo este Como es como Un juego de pozos Por ser de aventura Quizás no tenga Tantos bugs Porque Ya con bugs Ahí si sería Terrible Pero el juego Fue anunciado En 2019 Y sale en 2023 Así que si Tuvo sus añitos De De cocinarse No como Pokémon Violet Que en dos años Ya quieren sacarlo Pero bueno Vamos a ver Luego vimos El God Make De Super Mario RPG Al fin es real Este remake De Juegazo Juegazo Para mi De Super Nintendo Sale el 17 de noviembre Ya tenemos Gotis señores Apuntenlo Que ya Vale verga Lloros del reino Viene Super Mario RPG Se dice pues Que Yoko Shimomura La compositora original Del juego de Super Nintendo Ha vuelto Para rehacer El soundtrack Va a hacer Arreglos a todo El soundtrack Ella trabajó En Super Street Fighter 2 Kingdom Hearts Las series de Mario y Luigi De Alpha Dream Que mencionaron Por ahí en el chat Y también trabajó En Legend of Mana Además También Vi por ahí En redes sociales De que Supuestamente Algunos detalles Que se perdieron Por ser un arte Pixelado Lo han sido Nuevamente Remasterizados Realzados Con las ideas Con las ideas Originales Así que Esa persona Dice que Pareciera que El equipo Original Al menos Ha leído Que es lo que Hicieron con el Super Mario RPG O piensa O piensa Que tal vez Hay personas De Square Que trabajaron En este título Que están Viniendo de nuevo Para Hacer Este remake Así que bueno Te emocionó El Super Mario Para mí fue La joya Realmente De la corona Este directo Para mí Sí También Definitivamente O sea Bueno Hubo algunas cosas Que me gustaron Inclusive Yo puse mi video Nintendo lo cambia todo Y la gente En los comentarios Estaba Ah Que Solo Mario Que Que cambió Y yo digo Pero bueno Para ti Para mí Mario RPG Uff Que Gran sorpresa Que juegazo Que gran banda Sonora Nunca pensé Vela de vuelta Entonces Sí Es un juegazo Es buenísimo Entonces Para mí Definitivamente Lo mejor De lo mejor En todo el evento Una de las mejores sorpresas Que Nintendo Nos pudo haber dado Honestamente Incluso No quiero darles Esperanzas Así como Como el El tiraflecha ¿No? Pero Me encantaría De que después De esto Se anuncie Un Super Mario RPG 2 Porque la verdad No Aunque los Mario y Luigi No son malos Paper Mario Es más o menos No me encanta Pero sí Está bien La verdad es que Nada supera Super Mario RPG De los RPGs De Mario La verdad Sí Bueno Sí Sí Bueno El tema acá No sé No sé si sabes ¿Por qué nunca hicieron Mario RPG 2? Se pelearon Porque se fueron A Playstation Se pelearon con Square Exactamente Es que Mario RPG Hicieron con Square Square pues Y después Como ya se peleó Nintendo con Square Hicieron Mario y Luigi Que era como que El sucesor espiritual Y pues bueno Algunos Mario y Luigi Son muy buenos Honestamente Me gustan mucho Pero la saga Después fue perdiendo Calidad Los últimos Mario y Luigi No me gustaron tanto La verdad Pero digamos Los primeros Superstar Saga Y Bowser's Inside Story Esos eran muy buenos Pero yo estoy de acuerdo Con el Capets Definitivamente Aunque eran Especies de sucesores Espirituales No eran lo mismo No se sentían igual Que el Mario RPG Entonces Sería chévere Por ahí Un Mario RPG 2 Honest Sí Yo diría que sí Totalmente Me encantaría Ese sería Quizás Mi más esperado Trabajo de Square Después de Chrono Trigger De un remake De Chrono Trigger Pero bueno Continuando Pues también Luego de eso Como que Tratando de hacer En seguidilla Después del anuncio Del remake De Super Mario RPG Mostraron De que van A hacer Un nuevo juego De Peach Que va a salir En el 2024 Se ve algo así Como que está En un teatro Y pues Como haciendo referencia Que está en una obra O algo así También se anunció El remaster De Dark Moon Que sería Luigi's Mansion 2 A todo esto Pues la secuela De Luigi's Mansion Que salió en 3DS Pero ya Hace tiempo Vengo diciendo Que debería estar Todos en Switch El 1 y el 2 Y el 1 Me parece que Es mucho más Bueno El 2 Le puso su saborcito El 3 Me encantó Para mí Fue uno de los mejores juegos Cuando salió Pero El Luigi's Mansion 1 Creo que tiene La mejor Variedad de fantasmas Y voces ¿No? En cambio En el 3 Como que Si se sintió Una falta Así de Más o menos Como que Ya los voces Quedaron atrás ¿No? Todos tenían Su personalidad En el 1 Y en el 2 Ya se hizo Más de Un poco más Y aspirar Cada rincón Recogiendo oro Y todo lo demás Y bueno Ojalá Igual Ojo No he jugado Por completo Solamente Tengo ciertas ideas De que pasa En el 2 En base a lo del 3 Que también Es que Aspira todo Cada esquina Para sacar moneditas Así Pero bueno Luego pues Hay un Tercer repollo Que es la trilogía De Arkham Justamente Marcando La tercera repollo Que llega Nintendo Switch En otoño Y pues Lo chistoso Es que Pues Todos los publishers Son demasiado Avaros Y solo va a venir Un juego En el cartucho Y los otros dos Van a tener que bajarlos Ken ¿Qué te parece Esto de Pues La trilogía De Arkham Ya que Son juegazos O sea Son buenísimos Y todo Pero No Tranquilamente Pudieron haber llegado Antes O sea Ah bueno Eso sí Eso sí Pudieron haber llegado Antes Ahí sí Totalmente de acuerdo Deberían haber llegado Antes Pero Más vale tarde Que nunca Aquí se aplica El dicho 100% Porque la verdad Es que La trilogía Arkham Es buenísima Aún el tercer juego Que digamos Es el Que menos me gusta De los tres Pero Aún el tercer juego No No El tercero Que menos me gusta Por el puto Batitanque Esas visiones Se me hicieron Pesadas Honestamente Son pesadas Pero Los tres juegos Son muy divertidos Son muy Muy divertidos Vale la pena Esa trilogía No No se puede Recomendar más Si nunca jugaron Los Arkham Háganlo Y entenderán Este Lo que es jugar Un juego Mundo abierto De superhéroes Pero bien hecho Está bien Está bien Por acá pues Continuaron con Gloomhaven Este también Es un juego Repollo Porque es del 2021 Había salido en Steam Este sale el 18 de septiembre En Switch Just Dance 2024 Como Me imagino En el Ubisoft Forward No mostraron mucho Esta vez Pues ya Que lo va a poder jugar En stream Con su amado Bad Bunny El juego sale El 24 de octubre Silent Hope Un nuevo RPG De acción De Exit Y Marvelous Con Waifus Chibi Para esos Pellines Cuidado Se los lleva el FBI Sale Sale el 3 de octubre Five Farm También es un repollo Del ZZ Fest Recordando Que los juegos De granjitas Son los que más Tiene el Switch Sale el 8 de noviembre Hot Wheels Unleashed 2 También sale El 19 de octubre Luego salió Un juegazo Que vi Que estoy ya Solo de ver Cómo funciona Ya sé De qué va a tratar Y es Manic Mechanics Se ve claramente Que está haciendo Referencia A Overcooked Pero esta vez Reparando carros Y sale el 13 de julio Así que ya estoy Animadito Para llevarme Ese juego Ahí Para Voy a buscar Si me dan código O algo Pero La verdad Que se ve O si salen Game Pass Que mejor También pues El segundo DLC De Mario Rabbids Sparks of Hope Estaba disponible El mismo día También mostraron Dragon Quest Monsters Que ha sido La versión de portátiles De Dragon Quest Hasta que Comenzaron a salir Estos remakes De los primeros juegos De Dragon Quest Bueno Este nuevo juego Sale el 1 de diciembre Y tiene el subtítulo The Dark Prince Así que Creo que están Iniciando Como una nueva saga Porque Hay otra Que se llama Joker Y tiene dos juegos Así que Pues por ahí O más Hay unos que no Los adaptaron Para Para América Así que vamos a ver Cómo continúa eso Luego Pikmin 4 Con nuevo gameplay Sale el 21 de julio Ahí como que Subrayaron De que ahora Ya vas a poder salir En la noche No estoy muy familiarizado Con las mecánicas De Pikmin 1 y 2 Ni 3 Supongo que No podía salir en la noche Va a haber un demo El 28 de junio También si como yo No jugaste los Pikmin originales Pues salió El 1 más 2 Remasterizados Para Switch El mismo día La versión física Sale el 22 de septiembre Cada juego Está a 29.99 Un clásico de Nintendo Como son dos juegos En un cartucho Lo partieron 29.99 cada uno La novedad Según veo Es que puedes hacer Un rewind En el juego Para corregir errores Si es que los cometiste Y esto no sé si Estaba en el juego Original Pero pues Por ser emulado Supongo pues Puede ser una novedad De este juego También pues El trailer De la Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 Llega a Nintendo Switch En forma de una descarga De 40 GB De juegos Y contenido adicional Porque otra vez El publisher Siendo pues Demasiado Tacaño Solo te da Un cartucho Con 8 GB Y no sé Que entra ahí Que Metal Gear 1 y 2 Nada más No sé Así que Metal Gear Solid 1 y 2 Lo demás Tiene que ser descargado Si quieres ver El soundtrack Si quieres ver La novela gráfica Tienes que descargarte 40 GB Pero Esto si es notable Es que el trailer Estuvo mucho mejor De lo que se mostró En el ZZ Case De Playstation Lo que no me quedó claro Es que si las versiones De NES De los juegos Son exclusivos Nintendo Switch Porque Recordemos que Metal Gear Que no es Solid Sino Metal Gear Es La versión de MSX Es la Canon Y la versión de NES No es Canon Porque no la hizo Kojima Luego salió Un segundo juego De Metal Gear Que se llamaba Snake's Revenge Que salió en NES Pero esa no es La secuela oficial Según el propio Kojima Así que No sé si son Exclusivas de Nintendo Por ser NES O también van a estar En todas las demás versiones Pero puede ser En todo caso Otra noticia Que ha Entristecido A los pecerdos Es que no va a haber Soporte para teclado Y mouse Supuestamente Porque vi varios Llorando por eso Vamos a ver Que pasa Pues hay características Adicionales Va a tener Bonus features Por esta colección Pero de todas formas ¿Qué te pareció Este trailer De la Master Collection? Porque yo lo vi Muy superior A que me tires una imagen Y digas Bueno Ya mismo viene O sea Bueno Aquí para mí La cuestión es Qué pena Por Playstation Porque En serio Un JNPG Es lo único Un JNPG Un JPG Es lo único Que les dio Konami Nada más Y a Nintendo Si le dieron El trailer real Y ni la fecha De salida O sea No le dieron nada Qué pena O sea Digo Qué pena Porque la saga Es bien querida En Playstation Mismo Pero bueno Yo luego Vi en la página En el Twitter Oficial De Metal Gear Y ellos confirmaron Que realmente Es Para todos Estos bonos Para todas Las plataformas Entonces Bueno Puedes comprar Los juegos Por separado Puedes comprar Metal Gear 1 2 O 3 Por separado Pero No viene Con ningún Bonus Si quieres Todo Tienes que Comprar La colección O sea Que son Los Tres juegos Numerados O bueno El primero El segundo El tercero Y Los de MSX Los de NES Y las novelas Gráficas Que esas Si estaban En PSP Todo bien hecho Un paquetito Un combo Entonces creo que Lo hicieron bastante bien Se ve bonita Se ve chula La colección Me ha gustado bastante A ver si es que Logran Hacer algún tipo De No sé si irán a hacer Algún tipo de edición especial O algo Si sería bonito Pero si no Si no haya Si no haya nada Si sería good La verdad Que saquen Eso fue Me parece que fue Lo malo De esta colección De PC3 De los HD Collection Primero hicieron Una normal Y luego Después de unos meses Dijeron Ah no Aquí está la especial Y yo Chau Y tuve que comprar Después la otra Claro Y en Play 3 Pero llegaste a comprar En Play 3 La que Ahí si estaban todos Creo que los demás No estaban Pero si estaban Todos los demás Pero te venía Un código De Metal Gear Solid 1 Algo así era Si Para que descargues Esa colección Era good Era muy bonita Algunas personas Me decían Ah esta inferior A la de Play 3 Pues claro La de Play 3 Era hasta con el 4 Pues no Venía hasta Metal Gear 4 Ahí en esa colección Pero O sea Yo no me quejo Porque digo Es volumen 1 Cruzo los dedos Tengo esperanzas Tengo esperanzas De que Viene el volumen 2 Que va a ir hasta Metal Gear 4 Va a ser Metal Gear 4 5 Quien sabe El Peace Walker O algo así El 6 No Puede ser el Peace Walker Ponte Es que Bueno En primer lugar Quiero que hagan el port Del 4 Porque el 4 Está atrapado En el Play 3 Es raro Que pidamos Remaster De un juego Pero es que Está atrapado En el Play 3 Ese juego No se puede jugar En ningún otro lado Salvo que Emules Del Play 3 Justamente Veníamos Ya Casi un mes Haciendo campaña De que Bro Ya Esta huevada Tiene que salir Si Hay una noticia Que está más adelante Pero Parece que si Pero obviamente Son todo No está confirmado Por la propia Konami Entonces por eso Es que la gente Todavía está como Dudando Hasta que ya Se confirme Pero Por otro lado Estaría Medio Careverga De que En volumen 1 Te pongo Solid 1 2 3 Los dos Originales de MSX Los dos de NES Y en Metal Gear En Metal Gear Volumen 2 Solo venga Peace Walker Y Metal Gear Solid 5 O sea Es como que Bro ¿Qué pasa? Claro Sería Que esa huevada No No O sea Tendría que ir Bueno El 5 El Ground Zero Que es como El prólogo Del 5 A la cuenta Ah Pero ese Un capítulo Así Sí Un prólogo Una media hora Dura esa huevada Una demo A la cuenta Una demo Que cobraron 40 dólares Los hijos de puta Obviamente Peace Walker Sería chévere Portable Ops Pero ese Habría que portear Porque ese No está En ninguna Otra plataforma ¿Qué otro juego Se necesitaría? Ah El Revenge Los Acid No Eso no Eso sí O sea Si estás Ah bueno Si quieres Si quieres Portear todo Ya de una Los Acid Ya los de PSP Pero el Revenge ¿Cómo es? Revenge Será? Bueno El que tiene Deportación Está Raiden El que es Hakan Ah Revenge Ese La gente Me estaba Estaba diciendo ¿Qué será que le ponen? Yo digo La verdad estaría God Porque ese juego También O sea Está viejito Para consolas Está en PC3 Y 360 En PC Sí lo puedes jugar Todavía Pero también Está medio viejito Y sí creo que Sí merece Un portero Sí podría hacerse Sí podría hacerse Y más que nada Porque cronológicamente Creo que es después del 4 Entonces Ok Sería bueno A la gente Comete el Twin Snake Honestamente Te voy a ser franco Yo pensé Que el Twin Snake Hubiera sido parte De la colección Volumen 3 Pero Bueno Pueden hacer también El Twin Snake Pero Porque O sea Bueno Está bien que nos dejen Jugar el Metal Gear Original Como era en Play 1 Pero el Twin Snake Para mí Es un Sólido remake Aunque Entiendo las razones Por las cuales A mucha gente No le gustó Pero para mí Es un remake Sólido Tiene bonito gameplay Está bastante chévere Para mí es un remake líquido Así que Está bien Puede ser También por acá Pues Continuando Con lo del direct Pues Tuvimos Vampire Survivors Que ya llega A la Nintendo Switch Para calentar hogares Pues Si así nomás En la Steam Deck Se calienta full Esa hueva Creo que te dura Dos horas la batería Por la cantidad de enemigos Que sale No me imagino Como la Switch Va a ponerse Un poco más Y explotar ahí El 17 de agosto Con cooperativo De cuatro jugadores Que esa es la novedad Supongo También pues salió Headbangers Rhythm Royale Que es un juego Para peruanos Músicos Llega el 31 de octubre No sé si viste ese juego ¿Qué? No, no Los peruanos ¿No? Los personajes Son palomas No pues Son las presas Más bien Por eso es para peruanos Para peruanos Está bien El equipo que hizo Sonic Mania Quiere competir Con Sonic Con el título Penis Big Breakaway Es un platformer De velocidad Y precisión En 3D O sea Básicamente le están diciendo No me quisiste dar Los 3D Toma Aquí está este juego Mejor hecho O sea Yo vi el gameplay De ese juego Y dije Esto es Mario Sonic 3D Blast Este Sonic 3D Blast Seguramente quisieron Hacer algo así No les dejaron Dijeron Vamos a hacer Un Haré mi propio Sonic Haré mi propio Sonic Con juegos de acero Y mujerzuelas Yo no noté Pero unas personas Me hicieron dar cuenta Que el nombre Es un juego de palabras Porque es Penis Big Y Big Breakaway No sé qué Y pues se parece A Pines Que es Pene Pues no Entonces digo Ah ok No me di cuenta De ese juego de palabras Parece un inuendo A hecho a propósito Yo pensé Que me ibas a decir Que el juego de palabras Era Breakaway Como que Rompimos con un Sega Algo así Ah no no Pero ha sido Algo del pene El pene es Big Ok El gran pene Está bien Este juego Llegará temprano En el 2024 El juego se confirma Para todas las plataformas También no solo es de Switch Lo publica Private Division Que es el ala de Indies De Take 2 También pues salió Mario Kart 8 Con el nuevo DLC Que es la oleada 5 Va a estar Pity Piraña Wiggler Y Kamek O sea que Formarán parte Pues de los corredores Que están disponibles En el juego Yo pensé Que lo de Kamek Venía de la mano De la película Porque es un personaje Prominente En la película Pero parece que En el juego de móviles En Mario Kart Tour Ya estaba Ah le hicieron el port Está bien Entonces solo Portearon nomás A Mario Kart 8 También pues salió El remake de Star Ocean Que se les había filtrado Ha sido real Y usa el motor De Octopath Ahora sí Parece un remake Y no un remaster Del juego de PCP Llegará el 2 de noviembre Square confirma Que también salen PC4 y PC5 Como el primer remake También Wario vuelve En forma de WarioWare Y minijuegos WarioWare MoveIt Llega el 3 de noviembre Y creo que Estos mismos Estos men Se están disparando En el pie ahí Va a competir directo Con Everybody Want to Switch Porque se ve que Son juegos así De estarse moviendo Y huevas así El juego Perdón Digo El juego de Wario Tiene más de 200 Microjuegos Dice Nintendo Así que What Del Everybody One to Switch Me parece que Dijeron que también Tiene ya más de 100 Juegos Algo así Entonces Como que Por ahí va la cosa También pues Hicieron un recordatorio Del evento en vivo Que tendrá en Seattle Y yo dije Bueno confirmen Cuando será en México Para que vaya ¿No? Al evento de Nintendo Porque en Seattle Vale Burger Nuevo anuncio De Zelda Así es A falta de Amiibos De Zelda Se vienen dos más No había suficientes No habían Suficientes Amiibos Que casi todos Los campeones Casi todos Los enemigos Todos los juegos Que fueron remasterizados Todos los juegos Todas las versiones De Link Que han salido en Smash Tienen Amiibo Ahora también pues Hay un amigo nuevo De Link con vestido Y el ganoso Salen para estas navidades Así que ya va a haber Un amigo de Link Que es la princesa Que salvas al final ¿No? Por si acaso No entiendan Y finaliza el show Con Super Mario Bros Wonder Comer tantos hongos Al fin le hizo Efecto a Mario Porque se ve Como que Se droga Sí Es psicodélicísimo El juego Las tuberías Hacen serpientes Y así Pero por ahí Decía gente Que estaba Comentando en el directo Que parecía Yoshi's Island Y ahí vi una animación De Yoshi's Island Y efectivamente Sí parece La animación esta De Yoshi's Island Donde todo el escenario Se movía ¿El de Super? Sí El de Super Super Mario World 2 ¿No? Claro Super Mario World 2 Yoshi's Island ¿Es en serio? Sí Tiene esa idea ¿No? De que todo se mueve Por ahí Sí puede ser Que el fondo Está moviéndose Pero no me acuerdo Así que Cosas del escenario Se animen Y se cobren vida Y se muevan Pero bueno Se ve chévere Yo digo Por fin Hicieron algo Un poco diferente Porque la saga New Super Mario Bros Murió Justamente porque La explotaron demasiado Sacaban Casi que la misma Huevada Sin innovar Gran cosa Solo hay Un trajecito Nuevo y ya La gran innovación Del primero Que salió Que fue en ese Fue el hongo chiquito ¿No? Luego Cuando ya Lo sacaron en Wii Le pusieron El casquito Para dar la vuelta O sea Era un traje Nada más El de Wii Tenía el casquito Y el traje De pingüino Era lo único Nuevo En el de DS También te podías Hacer grandote Así Me acuerdo De un cómic Que decía Que Mario Le había sacado La piel A un pingüino Para vestirse Le digo ¡Ay, hijueputa! Que asesina ¡Qué bestia! Al pingüino Que votaba En Mario 64 ¡Qué asco! No, guácala Pero bueno De decir La saga No fue innovando Mucho Mario Super New Super Mario Bros 2 Fue El que mataba Para mí la saga Y solo Te hacías oro Y botabas monedas Y huevada ¡Qué sea huevada! Era feo Era feo Ese juego También era Como que Decían Que era el equipo B El que se encargó De los últimos Super Marios Bueno New Super Marios Bueno La cosa es que Este Mario Se lo ve Que tiene Pues también Una revisión Artística Y al principio Así como que Dije Este está Está medio raro Pero a la vez Es que Viendo Las artes conceptuales De los diseños Originales Se parece mucho más Porque la gente Andaba criticando ¡Ay! No me gusta Porque Mario Se lo ve Como que No sé Es el Shade O algo No me acuerdo Exactamente las críticas Pero un men Le sacó Artes conceptuales Originales Del juego Y se lo veía A Mario Que cuando se agachaba Se le salía Sobresalía A la nariz Entonces Esto si se ve En ese juego En Wonder En cambio En los juegos De New Super Mario Bros Él se agacha Nada más Y nunca se ve nada Así que Me parece que Si está Después de todo Ya Como que Me terminó Más gustando Ese arte Y aparte También esto De que esté Como en drogas También hace Como una referencia A Alice in Wonderland Me parece Y por eso Le han puesto Wonder Creo Si podría ser No lo había pensado Sería chévere Un concepto De Mario Como en un Cuentito de hadas No estaría mal No estaría mal La verdad Incluso me recordó Un poco A Super Mario Bros 2 Con esto De que El mundo de sombras Vuelve Que Cogió una flor Y se fue Y se hizo un Mario Super alto Y como que juegan Los puzzles Ahí Un poquito más Envolucrados Vamos a ver O sea Me estás diciendo Que después de tantos años De comer hongos Por fin Está drogado Mario Así es Por fin le agarró Ok Todo fue un entrenamiento Para llegar al hongo máximo Está bien Y pues Justamente Pues el juego Sale el 20 de octubre Y la gente También andaba diciendo Uy este juego Va a competir con Spiderman Spiderman 2 Pero yo veo Para mí Son dos audiencias Diferentes Uno es el de Switch Ya No solo Por decir que Mario Es para niños Ni nada de eso Sino que obviamente Este está Tiene un Target De la gente Que le encanta Mario Que solo tiene Switch Y que pues bueno Y el otro Pues si tiene su Su fanbase Spiderman después de todo Aunque obviamente Mario me parece que Si va a generar Mucho más dinero Eso si Definitivamente Pero así como que Se crucen No No sé Pero Pero a ver ¿Cuál vas a jugar Primero Tú Spiderman Obviamente Ya el Mario Lo puedo jugar Con mi hijo Así Con tranquilidad Porque sabes Que algo que me gustó De este Mario Que es algo que me caía mal Del New Super Mario Es que Parece que No hay colisiones Entre los Marios ¿No? Entre los personajes Entre los personajes No se están golpeando Constantemente No se van a poder Hacer caer Entonces Eso va a evitar Grandes problemas Aquí en mi casa Ya no va a haber Ese trolleo De que te empujo Y no sé qué Ya no va a estar gritando ¡Muévete! 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 O quizás Puede ser Que sea una opción De accesibilidad De que Venga desactivado Y si tú quieres Activarlo Por defecto O sea Que lo actives Para que sea más troll El juego Como era antes A lo mejor sí ¿No? Por otro lado Pues también Al final de todo Vemos al Mario Chococrispis ¿No? Se forma Se comió Un Chococrispis En forma de fruta Y también La Flor Wonder Como que es La parte novedosa De este Después de todo Después de todo Mario también Tiene un nuevo traje ¿No? Que igual Pues sí Es la novedad También otra Otra cosa ¿Tiene el nuevo Amiibo también? A detener Me imagino Sí ¿Por qué no? Pero Algo novedoso También es que Puedes jugar Como Peach Daisy Y Yoshi Bueno Peach no es tan novedosa Porque si Él lo ha podido Joder antes Pero Daisy Y Yoshi Van a ser Personajes Jugables Además de Mario Y Luigi Y Toad Como que quitaron A Toadette Para poner a Daisy O algo así No sé muy bien ¿Cómo va la cosa? No Me patriarca Pero en todo caso Eso está chévere De que puedas Incluso Si te gusta más Yoshi O a lo mejor Puede ser algo Como cooperativo ¿No? De que Ahí sí va a ser Medio trolleo ¿No? De que Mario Se monte en Yoshi Y lo deje caer A medio camino Para montarse Ah Que se monte en Yoshi Para ganar más altura Y le va a sacar así El Mario Mientras se cae El Yoshi En todo caso Pues La verdad es que Se ve muy bien Me llamó la atención Fue un anuncio Genial También ya Como que estábamos La expectativa Va a salir A Odyssey 2 Va a salir un Mario 2D ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si como que Hacía falta Un nuevo Mario Después de todo Porque la mayoría Han sido ports O juegos de deportes Carreras y eso Bueno ya Deportes nomás No voy a decir carreras Porque Si hubo un Mario tenis Hubo un Mario Soccer Ya pues Ya era hora Que salga Un buen Mario Así que bueno Kenk ¿Qué te pareció el evento? ¿Mejor que Xbox? ¿O Crees que están ahí A la misma altura? Vino tarde Pero trajo mucho Me parece O sea a mí El evento que me gustó más Fue el de Nintendo No necesariamente por El volumen de anuncios Sino porque tiene Más contenido Que viene cerca Entonces Mario RPG Este mismo año Mario Wonder Este mismo año Entonces Son los juegos Que más me interesaron De ese evento Y me quedé con Wow Que bacán Entonces Si quiero jugar La verdad Son juegos que me Llaman bastante La atención Yo si creo que Voy a jugar Mario Wonder Antes que Spiderman Entonces Bueno El evento de Xbox También estaba bueno Pero Si Ahí El teaser Son juegos que están Todavía lejos Entonces Puede ser O sea Viendolo de esa perspectiva Yo estaba así como pensando La verdad es que si Me gustó mucho este evento Pero viéndolo con eso De los lanzamientos Creería que Nintendo Está superior en este caso Aparte Como ya decía Los trailers Se los veían Con el contexto De la voz Que te va explicando Mira Vas a hacer esto Te vas a enfrentar A estos enemigos Para mí se siente Como un Un evento Mucho Muy superior A lo que hace Playstation A lo que hace Xbox Ah El de Play El de Play Obviamente está Muy atrás Pero En este caso También los anuncios De Xbox Si me emocionaron Porque estaba Fable Bueno Fable quizás En el menor De los males Oye Sabes que me cabría Un poco de Microsoft En las últimas Semanas ¿Hace cuánto fue El de Microsoft? La semana pasada Bueno En los últimos Esta semana ya ponle Han soltado Un full clips De este Clockwork Revolution En el Twitter oficial De ellos Y digo ¿Por qué no estuvo Esto en el evento? Ah Que este personaje No sé qué Que no sé cómo Que esto van a ver En el juego Y eso ¿Y por qué no estuvo Ahí en el evento? Un poco raro Un poco raro eso Más bien Post lanzamiento Cuando empezaron A mostrar más cosas Del evento de Xbox Me quedé Ah Qué chévere Se ve este Chévere Chévere Pero si están Un poquito lejos Es lo único malo Si están un poquito Lejos Y bueno Me hemos mencionado Un poco más Nintendo Por ese tema Sí Bueno También Podrá ser un remake Y lo que quieras Pero Mario RPG Mario RPG Es loco O sea A ver Es un remake Para nosotros Para muchos Es un juego nuevo Sí La verdad que sí Incluso Justo esto Yo tuiteaba Después en Twitter Cuando Justo ese era Un día antes De que se me terminen Las vacaciones Entonces estaba aquí Con mi hijo Que se había enfermado Y nos pusimos Le dije Mira Van a salir nuevos juegos De Nintendo Vamos a ver Sale Pokémon Y dice Papi A mí no me gusta Casi que En serio No le gusta Pokémon A tu hijo No le gusta Espérate Que ya Lo voy a adelantarle Pero dile que se ve A la serie Y con eso Ya se están pasando Los juegos Una vez Intentamos ver Pero no sé Creo que también Es que Como a la hermana Le gusta Él Por eso Negado Así como Pelea interna De ellos Pero Bueno Estaba diciendo De ahí me salté El Super Mario RPG Y ahí como que Ya le interesó Porque a él sí le encanta Mario Pero lo primero Que me dijo ¿Dónde está el Yoshi gigante? Me dice Que tanto daño Le ha hecho En la generación De solo ver YouTube De que este man Se sabe el meme Del Yoshi gordote Pero no sabe Qué más pasa En Super Mario RPG Y ese es un juegazo Loco Pero bueno Para mí En mi opinión Es un juegazo Sí Pero Super Mario Wonder Sí se quedó Como con la boca abierta Como que Oh mira Todo esto Las ovejitas Y la pendejada Como que tiene patines Bueno Se desliza también Mario Y cosas así Entonces Se veía muy muy bien Así como Bastante movilidad Y también En el directo Yo decía Básicamente Super Mario Wonder Está confirmando De que en algún momento Hablará un Super Mario Maker 3 Con todas estas Todas las mecánicas Claro Sí, sí, sí Así que bueno Pero Y otra Otra anécdota Que te voy a comentar Es que ayer Nos fuimos al cumpleaños De un amigo De mi hijo Y me pareció Gracioso Fue que Los niños Son niños De 10 años Nada más Los niños Estaban diciendo Uy Pon 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 Super Mario Furro Quiero jugar Super Mario Furro ¿Cuál es ese? ¿El 3D World? El 3D World Sí Y yo decía ¿Qué pasó aquí? O sea Y Mi esposa Estaba escuchando Bueno Le conté eso Y mi esposa Me dice ¿Qué furro? Yo no sé ¿Qué furro? Me dice Tu esposa No sabe No sabe Y Como estaba por ahí La hija La mía dijo ¿Cómo que no sabes Qué furro? Que no sé qué Pero Se paró Mi hijo Ya estaba acostado Para dormir Supuestamente Y se paró No mami Furro es cuando Alguien se viste Se viste Con Con un disfraz De animal Y le gusta actuar Como animal Y yo Ah sí sí Ya deja que se vaya a dormir Y ya te va a explicar Que es un furro Y ahí le expliqué La verdadera razón O sea Obviamente El contexto real Bueno Pero más fácil ¿De dónde nació? Bueno claro Ese fetichismo Ya sabes Pero Ahí Está de vela A la señora Capetz Los top 10 páginas Para crearse tu furzona Y le expliqué Mira Esto Este Tiene sus contextos Sexuales Y yo no sé Cómo es que estos niños Saben esto O sea Pero O sea Capaz saben el meme Pero no Exacto De dónde vino O sea Eso yo también Infiero De que De tanto ver YouTube Y se populariza Este meme De decir Mario Furro Mario Furro Pero no saben Qué hay detrás De todo eso Pero Ellos lo absorben Por un meme Así como mi hijo Creo que la otra vez Te contaba Que decía Que andaba diciendo Ay qué bendición Y este Más Qué pasó Y no es que nunca ha visto Ningún TikTok Ni nada Pero Los amigos lo dicen Y por eso Lo repite No se le pega Está bien Entonces asumo yo Que lo mismo Está pasando De que En algún momento Mario Furro Se hizo popular Por joda En YouTube Y a través de memes Él asume Que Mario Furro Significa que a alguien Que le gusta disfrazarse Nada más Pero no es eso Por si acaso Algún Gen Z Que esté por aquí Creyendo que eso es Así que Bueno En fin Total Muy godo del evento Me encantó Así que bueno Pasemos A la siguiente noticia Porque Kenk No me vas a creer Esta siguiente noticia A ver En redes sociales Se armó Una controversia No No Primera vez que veo Que pasa eso No te lo creo Es imposible ¿Cómo va a suceder eso? Es imposible Resulta pues Esta controversia Es que la gente Luego del Nintendo Direct Está especulando De que si la voz Que sale en los trailers De Wario Y Mario No sea la voz De Charles Martinet Esto pues llegó al punto De ser Trending Topic El nombre del actor Y uno de los puntos Que alguien está Trayendo a colación A toda esta discusión Es que Hay nuevas expresiones De Mario Donde dice Wowie Sawie Y la gente pues dice Ese no es Charles Martinet Por otro lado A mi personalmente Me hace un poco de sentido Que Nintendo pues Le haga recast En este punto Pues Hubo una pequeña controversia Por la película Donde Martinet Como que no le gustó Que Chris Pratt Sea el actor Bueno creo que Él no se expresó Tanto en ese tema Sino que Hubo muchos actores De su gremio Que lo apoyaron Actores de voz Que le dijeron No como van a hacer esto Nintendo Y tal 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 Y quizás Por ahí Martinet dio un RT O algo No sé Total es que No me parecería raro Que Nintendo Eventualmente diga Bueno Sabe que Charles Gracias Pero ya Vamos a traer a otra persona Quizás Tú vas a hacer la voz De los 3D Voy a poner Para Mario 2D Voy a poner otra persona Para Mario RPG Voy a poner otra persona Aunque si sería La verdad Como que Esa estrategia No sé si valga tanto Pero bueno Yo decía Por todo eso A lo mejor Si lo han votado Pero a todo esto Se suma Que Charles Martinet No ha usado Sus redes sociales Desde hace 3 meses Pero uno de sus tweets Más recientes Era una foto Desayunando en Kioto Así que a lo mejor Si todavía es la voz Pero ¿Qué te parece a ti Que de esto Que anda la gente Especulando Y no sabe nada Como siempre Bueno Pero están O sea No está confirmado Que él No sea la voz ¿O sí? No No se sabe Porque como es un trailer Nada más Bueno O sea Si es que No le usan No sería sorpresivo Si es que Nintendo Algún rato le cambia Sería medio raro Que lo hagan Porque creo que La voz de él Se ha vuelto tan icónica Que lo más Recomendado Sería que Nintendo Si algún rato Digamos Fallece Charles Martinet Que no quisiera Que pase pronto Pero si algún rato Fallece Que Nintendo Haga la Disney Así con Con la voz De Vader ¿No? Que ya Ahora va a ser IA De ahora en adelante Va Después de muerto Va a seguir trabajando Para Nintendo Nintendo lo va a silenciar Y eso porque no Eso no No sé si Demandarte Después de muerto Básicamente ¿Por qué te moriste? Una demanda En la tumba Escrita la demanda De Nintendo Pero O sea Si no Después de todo En algún punto Va a pasar Va a ser un día Muy triste Y todo lo que quieras Pero Va a suceder Y pues Alguna acción Va a tomar Nintendo Va a tener que hacer Recast O Quizás Ponte ahorita Ya le pagaron algo Te pago 250 mil Pero me das los derechos De inteligencia artificial De tu voz Claro Y puedes disfrutarlo en vida La verdad es que no me suena Tan terrible ¿No? Si Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que pasa Pero Hasta ahora pues Todo es especulación Rumores Por acá pues Se reporta Que en la reunión Anual de accionistas De Nintendo Fue interrumpida Por un fanático Que compró acciones Esta es la segunda vez Que le pasa esto A Nintendo Específicamente Para hacer un rant Contra el presidente De la compañía Sobre Splatoon 3 El usuario El peor juego todavía El usuario De Twitter N-Styles Que atendió el evento Dice que hubo alguien En voz alta Haciendo un rant Sobre el tratamiento Preferencial A los personajes femeninos En el tercer juego Cuando se trata De opciones De personalización Incluyendo pelo Y emotes ¿No? Los bailecitos Y eso ¿No? Se dice que Furukawa Respondió Gracias por su interés En jugar nuestro juego Agradecemos su valiosa opinión El usuario Después de todo esto Cuando ya se reportó Se dio a conocer En Twitter Diciendo que fue El que gastó 512 mil yenes Para darle feedback A Nintendo del tema Ya que ha escrito Múltiples cartas Dice que sus padres O sea Ha de ser Alguien jovencito ¿No? Sus padres insistieron En que ya no se involucren En esos temas Así que ¿Qué? ¿Qué te parece Que Medio Japón Ha reunido 512 mil yenes Solo para hablar Casi 3 mil 500 dólares Para darle contexto ¿No? Eh Una Una ciudad Completa de Argentina Más o menos Para más contexto Para más contexto La mitad del proyecto Interno bruto De Argentina Así que dime A ver Si eso es lo que cuesta Tener voz y voto Dentro de Nintendo Bienvenido Voy a empezar a ahorrar Voy a empezar a ahorrar Me parece excelente Más fans Deberíamos hacer eso O sea Bueno Fuera de bromas Está bien Capaz le gusta Splatoon Yo creo que Malgastar Tu tiempo Para mí sería No en ese juego Cuando puedes preguntar ¿Dónde chucha está Metroid Prime 4? La verga La plena Que sí Allá está como Accionista ¿No? Y decirle Bueno ¿Y cuándo Putas va a salir Metroid Prime 4? Pero bueno Ya ¿Qué se le va a hacer? La gente Tiene sus prioridades Y lo peor es que El primero que pasó esto Para las que no se acuerdan Fue con F-Zero Y es como que Bro F-Zero está muerto Hace mil años O sea Por lo menos Metroid Tiene algo Todavía que está vivo Así que bueno Por acá pues Se me acaban las imágenes Así que voy a estarlas Rápidamente buscando Justo para El amigo Rob No ande llorando Después Buscando los Buscando los Timelines De esta De este podcast Bueno Pasemos a Por supuesto Pasemos a Sony Y hablemos De que esta semana Sony Interactive Entertainment Ha perdido a su jefe De Playstation Mobile 2 Perdón De Playstation Mobile Dos años Después de que Se estableciera La división Nicola Sebastiani Trabajó en Apple Y era el encargado De contenido De Apple Arcade No se saben Los motivos O si se fue A otra compañía O sea No se sabe Por qué renunció O si es que Se fue a otra compañía Pero al mismo tiempo En Linkedin El mismo día Se observó Dos nuevas cabezas De Playstation Mobile El primero Se llama Chris Davis Y el segundo Se llama Oliver Cormanch No se si estoy Pronunciando bien Por si acaso Puede ser que sea Francés O algo Cormanché O no se Bueno Quienes ellos Ya trabajaban En Sony En esta división Y aquí la pregunta Que te quería hacer Que habrá pasado Y que futuro Le depara a Sony En móviles Pues este proceso De sacar un móvil Lo veo bastante lentito Ya tienen dos años De haber iniciado Los esfuerzos De Playstation Mobile Y pues No vemos Mayor avance Frutos O quizás Ven difícil Comprar las exclusivas A nivel de móviles O sea Bueno Lo que yo Recomendaría A Sony Si es que están Teniendo problemas O pataleando Es hacer Lo que Otras empresas Ya han hecho Es comprar Una ya existente Porque no solo Estás comprando Las licencias que tienen Estás comprando También la experiencia Entonces Comprar No una tan grande No como Take 2 Cuando compró Singa No me acuerdo Ni por cuánto Le compraron Pero fue Bastante billete Artísimo Y era por los ¿Cómo se llama? NFTs FTC Entonces Diría Compra algo Y empieza a ver Que puedes portear O que puedes hacer Con tus licencias En celulares Y Y pues Invierte Si es que tienes Mucho problema Creo Creo que eso Eso sería Lo ideal La verdad Si Bueno Ellos ya Compraron Un estudio Que se llama Savage Pero Aquí me sorprende Es que Lo compraron Y no tenían Ningún proyecto Y También La gran idea Que se había mencionado Cuando surgió Todo esto Era Uy Deberíamos Ponernos Nuestras IPs En Móviles También Así como Digamos Yo que sé Un charted Mobile O algo así Pero Bro Si Eso te venimos diciendo Desde PC3 O sea Ya Era que lo hagas algo Y pues Más bien No sé Se han demorado Y los juegos que han salido Como ese No sé si era Puzzle O unir 3 De De Knack O que diablos O sea Totalmente Turrísimo En comparación A lo que El potencial Quizás De lo que se podría hacer ¿No? Algo Un poquito más premium Quizás no tan Normalito Algo de puzzles O algo así Que creo que también salió Para un charted Sino algo más Tirando a Ponte Un juego El juego de cartitas De un charted Que salió en PC En PC Vita Tranquilamente Lo hubieran podido Portear a Móviles Juegos propios De PC Vita Tranquilamente También podrían funcionar En móviles O sea Totalmente Así que No se sabe Que diablos están haciendo Ahí ya La verdad En fin También por acá Pues Déjame ver Tengo la noticia Y la imagen La noticia De que Sony Se está preparando O se podría Estar preparando Para lanzar un nuevo Bundle De Playstation 5 El mismo Que incluiría Dos años De Playstation Plus Premium Y pues Yo digo No Más bien Deberían sacar Uno con Playstation Plus extra Porque es el único Que vale la pena Ese premium Vale trozo Pero por otro lado Lo que si Me imagino Va a pasar Es que la gente Va a comprar Estos bundles Y va a vender El código en Ebay Y el Playstation Lo va a vender Aparte No se que Que opinas Bueno Si podría ser Si podría ser Pero No es una mala Oferta Al menos Creo que en Estados Unidos El premium Porque allá sí Tiene la nube Al menos Vale mucho más Que acá Esa huevada Que nos dan Deluxe Entonces A ver si ya se oficializa Este nuevo play Y nos dan Un precio Porque a ver Son 24 meses Según Me parece que Esa es la noticia Entonces es A ver cuánto cuesta Entonces Ojalá no le inflen Mucho el precio No más Por ahí Ya alguien nos dice Que el Playstation Plus premium Si vale la pena En Estados Unidos Claro A ver Porque lo tengo ¿Dónde está? Pero eso dije yo ¿No? No pero Aquí lo reafirman Como que Me imagino Él vive allá ¿No? Por eso lo dice Ah ya ¿Está bien? Totalmente O sea Ya con lo de la nube Pues sí Como que compensa un poco Pues ya Básicamente tienes Una pseudo Retrocombatibilidad ¿No? Claro Bueno Por acá pues Resulta que con todo esto Del juicio de la FTC Y todo lo demás Pero pues Algo que pasó con Sony Fue que Jim Ryan O mejor conocido como Jim Crayon Ha dicho Que no compartirá detalles Sobre su próxima consola Activision Si Microsoft Compra Si Microsoft lo compra Obviamente Y casi que Está un 96% Ahí O sea ya le falta poquito Para ya terminar eso Pero pues Una de los De las citas Es que dice Simplemente No podríamos correr El riesgo De que una empresa Que era propiedad De un competidor Que sea propiedad De un competidor directo Tuviera acceso A esa información Con este punto Que han Revelado Como que Uy no No puedo compartir La información Hay gente diciendo Que Ah es que como Minecraft Es de Microsoft Por eso No hay versión nativa De PC5 Cuando Bueno Yo no he visto Que se haya dicho Específicamente eso Pero Como es que Minecraft Legends Si tiene Una versión nativa En PC5 O sea Que tiene que ver eso Porque si Salió Minecraft Legends Hay una versión De PC5 Que te parece esto Cake O tu si has encontrado Que efectivamente Alguien habló De que hay La versión nativa En Minecraft Y no se que Porque hay gente Que estaba Me parecía especulando Pero no se O sea Dicen que La versión Nativa De Minecraft Se demoró Porque Sony Justamente No les dio A tiempo El 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 Kit de desarrollo Pero De ahí No he sabido Yo más La verdad Entonces Yo no se Si es que ya A día de hoy Existe No se No se si alguien Me puede verificar Eso Porque tampoco No No me puse A averiguar La verdad Ya voy a ver Ahorita mismo Porque el de Minecraft Legends Si está ahí En la store Y Bueno En fin Pero dicen que Es por el lanzamiento No se que Yo lo veo Como PC4 No hay nativa De PC5 Claro No Por eso No han sacado Entonces Según ellos Eso es básicamente Entonces Lo que están diciendo O sea Lo que hay Es la versión Si tú quieres Comprar Minecraft Es la versión De Play 4 Es retocompatibilidad Es lo que estás usando Sí Así que bueno Yo por eso digo Bueno ya Si chévere con eso Pero Minecraft Legends Si tiene PC5 Así como que Que tiene que ver Esto aquí O sea Me imagino Que ya han pasado Tres años Es tiempo suficiente Para que hubiesen Hecho un port Pero No sé Porque no han hecho Entonces Eso sí Y pues A ver Qué más noticias Hay Y la última noticia Es que Pues Herrilla Ha añadido Un monumento A Lance Reddick En Horizon Forbidden West Oh Buenazo Pues dicen En el tweet Dijeron En honor a Lance Reddick Creamos un monumento Para conmemorar El profundo impacto Que tuvo en todos nosotros Gracias Lance Por todo lo que aportaste Al papel de Silence Tu seriedad Energía Sabiduría Y más Un talento Y amigo incomparable Te extrañamos Terriblemente Y me pareció interesante Que el monumento Solo está disponible En el DLC Ah Que foca No Así que Solo los Claro Solo los que lo compraron Lo van a ver No Está mal eso Pero De todas formas Una F en el chat Para Lance Reddick Sí 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 Gran actor Qué pena Qué pena su partida Justamente esta semana Que pasó Me puse a ver La de John Wick Otra vez Ya A ver en HD Así que bueno Por acá pues Ay Déjame ver Buscar Buscar Aquí está Pasemos a Bueno Pasemos a Xbox A Microsoft Y hablemos De que El jefe de Xbox Game Studios El Bad Bunny Dice Ha dicho a THR Hollywood Reporter Que el mercado Realidad virtual Y realidad aumentada Es actualmente Demasiado pequeño Para involucrarse Indica que Diez juegos de ellos Han llegado A diez millones de usuarios En su periodo de vida Y que para tener éxito En realidad virtual Y realidad aumentada Deberían ver Ese tipo de escala Es decir Que Lleguen A diez millones de ventas Pero pues Yo digo que por un lado Esto es totalmente Sensato O sea Para que me voy a meter En un mercado Que es muy nicho Y etc Que ya lo hemos hablado Mil veces aquí Pero por otro lado Como que solo Diez juegos Han llegado a diez millones O sea Pero para mí Yo he leído Mil incoherentes Diciendo que han vendido Trescientos millones Si hay trescientas consolas Trescientos Trescientos juegos Hay que vender O sea No se puede vender Menos de eso Entonces Solo diez En serio No sé ¿Cuáles serán esos diez? Halos Todos Halos ¿No? Cinco Halos Pero no sé Si dijo que se vendieron A una empresa Que solo dijo Que llegaron a A diez millones de usuarios Ajá Sí Entonces Por ahí vi una captura Que Lo que él dice Es como que Diez millones de usuarios Cada Me imagino ¿No? Como base Porque vi una captura Que decía que Por ejemplo Halo tenía Veinte millones de usuarios Que me sorprendí Pero algo así Bueno Y por otro lado Decía que Minecraft Tenía quince millones Y yo como Minecraft Tiene menos que Halo Pero bueno No sé ¿Qué opinas? Está sospechoso eso Pero ¿Cuál Halo? O sea ¿Halo en total? Infinite Infinite En serio Está sospechoso eso Que la gente Bueno Por ahí me dijeron No Lo que pasa es que La gente estaba jaipeada Bueno Ok Bueno Sí puede ser O sea Pasa que Ese número es Acumulado de Cuántas personas Alguna vez han probado El juego Solo por tocarlo Como es free to play Claro Entonces No es necesariamente Que los siguen jugando O hay esa base Así activa Entonces Más o menos Así es como están manejando Pero bueno Son cifras de todas formas Creo que muy indicadoras De que Ellos como son Un juego como servicio Perdón Un juego como servicio Un plataforma De De oferta de juegos Que es el Game Pass Ellos Ellos como que valoran El éxito de un título Viendo si Llegó a un número X De usuarios Un número X De personas Lo jugaron Ok Bueno De alguna forma Me imagino Ven los ingresos Y dicen Ok Esto Compensa la inversión Que hicimos en este juego O por ahí Creo que va la cosa Bueno pues En fin No está poco tan loco Lo que está diciendo Me parece que es algo Bastante certero De todas formas Por acá pues Hablemos de los nuevos Juegos Que llegan a Game Pass Para julio Del 2023 Tenemos Need for Speed Unbound Que bueno Finales de junio Y julio ¿No? También Tenemos Junio 22 Llega Need for Speed Unbound The Book Walker También junio 22 Bramble The Mountain King Llegará en junio 27 Feast Forging Shadow Torch Que era pues Fue exclusiva Temporal De Playstation Está llegando también Junio 27 Story of Seasons Friends of Mineral Town También junio 29 Arcade Paradise Llega el 3 de julio Y Sword and Fairy Together Forever Julio 5 Y pues El Unbound ¿No? Para mí Es esta de probar Ah El Arcade Paradise También he escuchado Cosas Interesantes Porque es como Es como un simulador Donde empiezas Con que tu papá Te dejó una lavandería Pero atrás Tenía unas maquinitas Y tu tienes que como que Repotenciar ese negocio Algo así Entonces es como un simulador Y te ponen Como que copias baratas En lugar de Pac-Man Mac-Man Y tienes ahí El arcade de Pac-Man Literalmente Está chistosito También pues los juegos Que se van de Game Pass Que llegarán a Plus Me imagino Está Porque eso ha pasado Con algunos juegos ¿No? Salen de Game Pass Y en Pac Al siguiente mes Ya están en Plus Están DJ Max Respect Empire of Sin Match Point Tennis Championship Oliha Que es un juego pues De Devolver O Mori Road 96 También se va De Game Pass Así que bueno Eso entre las noticias Y por acá Ken Tenía una pregunta Interesante Y es que Quería saber Si sabías Que ha salido Un nuevo juego Crash Que básicamente Activision Lo ha enviado A morir este año Me parece Debió ser Free to Play Y quizás lo sea En algún momento Pero La pregunta Más grande De todas ¿Alguien sabe Que este juego Salió esta semana? Salió El 20 De junio Tiene Exactamente 5 días De haber salido Y no he visto A nadie Comentar sobre este juego Ni un solo screenshot Ni siquiera marketing En redes sociales Así que ¿Qué te parece? Si estabas al tanto Te dieron código O algo Te voy a hacer franco Lisa Nunca lo jugué O sea A mí me Ofrecieron el código Y yo lo rechacé La verdad Claro Es que no Claro No la verdad No me interesó jugar No me interesó jugar Me daba igual Y pues bueno Para los que son Mega Fans De Crash Creo que Capaz el juego Llama la atención Podría llamar La atención Pero No No Yo salté Dije No 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 Ay cuando le metan En Game Pass Lo jugaré Pero Cuando se termine La compra de Activision Cuando Lo jugaré Cuando ya no haya nadie Jugando el en línea Sí Debe haber sido Para comenzar Free to Play Totalmente Cobrar por este juego No tenía sentido Lo peor de todo Es que este es O sea Mira Si Total Igual va a ser Un festival De microtransacciones Tranquilamente Podría haber sido Free to Play Y si lo cerrabas Después de un año Totalmente Entendible O sea No había ni Ni gran motivación Esto Tenía toda la pinta Para hacer juego Como servicio Y bueno Igual va a serlo ¿No? Me imagino Porque Lo que pasó con Crash Team Racing Fue que Salió el juego Sin microtransacciones Todo bonito Al mes siguiente Pa 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 Todo bloqueado Todo era microtransacciones Cómprame las Womba Coins Y la verga O sea Horrible Claro Y lo peor es que Ni siquiera dieron Un buen soporte Al O sea A ver Yo decía Está bien Hazle un juego Como servicio Pero las actualizaciones Del Mario Perdón Del Crash Team Racing Era básicamente Personajes por ahí Nuevos De cuando en cuando Pero no nuevas pistas No algún evento O sea Dame algún modo Nuevo de juego O sea Haz cosas chéveres ¿No? Pensemos en cosas chingones Como decía el chicharito Pero acá no Nada No tuvieron la creatividad De hacerle algo Algo más llamativo Ya nada En fin Así pues Efectivamente Salió un Crash Si alguien sabía Por favor Repórtelo a Niños Perdidos Por acá También pues Se planea Un nuevo showcase De Indies Para el 11 de Julio El evento incluye Pues la disponibilidad De descargar varios demos De juegos Indies Que veremos en la plataforma Ken Tú que eres tremendo fan De los Indies Estás listo Para descargar todo Ya Pues Si soy bastante fan De los Indies Me gusta más Del La última cruzada El Templo de la Perdición Indiana Jones No 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 es ese Indie Bueno Bueno Si lo voy a ver Si lo voy a ver Porque si hay algunos Indies chéveres Está bien Vamos a ver que hay Igual Ahí lo resumimos Cuando salga toda la información Por acá También pues Esta semana La demanda De consumidores Dirigida por la organización Conocida como Los jugadores ¿No? De Players Dice que Tiene evidencia De que Microsoft Tenía la intención De sacar a Playstation Del mercado El correo Había sido escrito Por justamente El amigo de Kink El Bad Bunny Y Microsoft Luego revela Que este correo Fue escrito En el 2019 Tratando de hacer Un poco de Damage Control Mucho antes Mucho antes De la adquisición Propuesta de Activision Blizzard Y también indican Que el correo Fue un correo interno Que se debió Mantener sellado Y no debe tener Ingerencia En las decisiones De la corte Así que ¿Qué te parece Que ahí El Jim Cryer Le está mandando Así los correos Filtrados De Microsoft A estos jugadores Porque Supuestamente Se dice que Playstation Está Ayudando A esta Organización También Le hicieron La contra Pero Xbox Después Mostrando Correos Del Jim Cryer Pero bueno Porque como yo Lo veo Ciertamente No No tiene Mucho sentido Lo que Haya dicho El en privado En algún correo Habría que evaluar Más bien Los hechos Lo que han venido Haciendo en los últimos Años Las tácticas Que han tenido Y evaluar Cómo a futuro La adquisición Podría o no Limitar A Playstation Pero nada más Realmente esto es Ok Si tanto miedo Tienes De que Quiten De que quieran Destruir A Play O algo así Les haces firmar Un papelito Que diga algo Y ya está Realmente No creo que es Gran cosa Este correo La verdad Total O sea Debe haber Mil correos De lo mismo En Sony Así Totalmente Solamente que Para este contexto Pues Ya Ya se filtró Y ya está ahí Así que bueno Por acá también Resulta que Forza Horizon Recibirá Dos autos nuevos Diseñados Para promocionar La próxima Película De la Barbie Kenk Lo suponía Va a estar God Barbie El Corvette De 1956 Y el Homer Eléctrico Que salen En la película Pues van a estar Disponibles Para que los uses En Forza Horizon Y pues Excelente Gran mes Para usar Estos carros Kenk Está excelente La verdad Yo No puedo esperar Más por Barbie Creo que va a ser De los De los juegos Más grandes Del año Está bien Oye Pero este ¿Cómo se llama? Forza ya tiene Historia con Hot Wheels Con Lego Y ahora Barbie ¿No? Ahora Barbie Sí, sí Cuando un Transformers Ahí Un Optimus Sí, debieron haber hecho La collab Ponerle ahí El Optimus Del Bumblebee Hubiera estado Vacancísimo Sí, sí, sí La Máquina del Misterio También debería meter ahí No está Debería ¿No? Sí Debería Pero tú puedes Pintar tus Tus carros Debe haber alguna Van que ya la hayan Pintado así Te bajas Lo que otros han pintado Y ya le pones El diseño Nada más Bueno Por acá pues La gran noticia Para todos los fans De pagar baratito Pues Microsoft Le sube de precio A las series X Y a las suscripciones Los incoherentes De turno Lloran Porque creían Que Sony Era el malote Que subió el precio A las consolas Y nunca les iba a pasar A su plástico ¿No? En agosto Pues el precio De la consola Sube en todos lados Excepto Estados Unidos Japón Chile Brasil Y Colombia Así que buenas noticias Para los weones Y para los More El Game Pass En cambio Subirá en julio En todos los mercados Excepto Noruega También otra vez Chile Dinamarca Suiza Y Arabia Saudita En el Reino Unido Sube a 479.99 libras Esterlinas A 549.99 euros En la mayor parte De la Unión Europea A 649.99 En Canadá Y 799.99 En Australia Este último precio Parece pues El precio que Te la quiere vender Alguien que Le sacó la puta A toda la generación Jugando 800 dólares Pero Al menos La Xbox Series S Mantendrá su precio ¿No? El 6 de julio El Game Pass Sube a 10.99 Es decir Un dolarito Pues Si les dolía Pagar un dolarito Y hacían mil cuentas Ahora pues Peor Le va a pegar Ahí 10.99 Y el Ultimate Sube a 16.99 Es decir Dos dolaritos El Game Pass De PC No va a subir ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? Por ahí vi Algunos humillados Pues que andaban Prediciendo Que La mala Sony ¿Por qué Le subió El precio A la consola Esto no puede ser Por ahí vi Un clip De alguien Que decía De un creador De contenido Que decía No Sony Sony Va a estar fregado En un año Porque ¿Y qué pasa Si Microsoft Le baja 50 dólares A Series X Y va a hacer Una diferencia De 100 dólares Entre el Play Y Series X Y Microsoft Capaz Si te lo hace Porque lo puede hacer Y estaban diciendo No Chuta ¿Cómo le vas a tener Tan mal? Estaba 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 bueno Estaba bueno El clip Pero yo digo Que pena por la gente Pues bueno Que no se No se dio cuenta En su momento Pues que efectivamente La subida Del Xbox También era Inminente O sea Era solo cuestión De tiempo De hecho El propio Phil A finales del año pasado Ya dijo Creo que fue por octubre Algo así O no Si en octubre Parece que fue del año pasado Que él ya dijo Estamos manteniendo el precio Pero Por ahora Eventualmente Vas a tener que subir Y pues bueno Los Los que no quisieron verlo Pues no lo hicieron Pero el propio Phil Spencer Adelantó Esto Se va a dar O sea Él advirtió Yo recuerdo Que hice un Ken News En su momento Diciendo Él está diciendo Si quieres comprar Compra ahorita Porque después Va a subir Incluso Lo hizo en el contexto El comentario de él Iba en el contexto De Que le habían preguntado ¿Qué te parece que Sony Le subió a su consola? Y él dijo Bro Todo está carísimo Tenemos que subirle Eventualmente Claro Él dijo Todo el mundo ha subido Y no solo en consolas Sino en En electrónicos Es que si tú veías El precio De los Dispositivos En múltiples mercados Por la inflación Y toda la cosa Todo el mundo Había tenido que subir Los precios De celulares Televisiones Etcétera Y de hecho Microsoft También subió de precio El año pasado A la Xbox Pero por ahí En la India Subió de precio O en algunos territorios Medio desconocidos Pero era más que obvio Que igual Iban a hacer eso Acá Entonces bueno La gente se vacunó En sano Y pues le salió mal Ahí Incluso recuerdo Tanto de este tema De los precios Que dijo Phil Spencer Como que causó Un poco de Puror De que Oh no Renovemos los tres años Otra vez Porque si no Me voy a quedar Sin Game Pass Ultimate Porque va a subir Y también Incluso me parece Que hicimos predicciones De que Cuánto va a subir Y nosotros decíamos No le va a subir Dos dólares Máximo Y justo dos dólares Parece que le ha subido Al Ultimate Porque tampoco era O sea No iba a ser Que le iba a subir Cinco o diez dólares Estaba loquísimo No De hecho Creo que la subida Del Game Pass Ya Se habló Inclusive mucho antes De que Sony Suba su propia Consola Me parece que ya había Especulación Y creo que En algún pseudo Nosotros dijimos Oye Si suben de precio Al Game Pass No No voy a llorar Porque la verdad Es que te dan Tanto contenido Que está bien Es increíblemente barato Entonces Yo no pongo El grito en el cielo Si pasa eso De hecho Yo hubiese pensado Que si van a subir Un poco más Unos tres dólares Por ahí Pero apenas subieron Un par de dolarillos Entonces Está bien Bueno Pasemos a las noticias Pues Bueno Ya Todavía no Pero iba a decir Candentes No todavía Todavía no son tan candentes Estas noticias Pues resulta que Se supone O han descubierto Que Quake 2 Remaster Ha sido calificado En Corea del Sur Lo que sugiere Que Bethesda Estaría preparando Una versión mejorada Del First Person Shooter Clásico De It Software Este juego Pues podría ser Parte de los anuncios Del QuakeCon De este año Que se encuentra Planeado Entre el 10 Y el 13 de agosto El Quake original Pues ya tuvo su remaster Y salió en todos lados Inclusive Switch Así que Podría ser que pase Lo propio Para este nuevo remaster Así que bueno Está bien Está bien Por ahora Ahora si pasemos A las candentes Que la gente Quiere escuchar Quiere escuchar Opiniones Pero antes Les recuerdo Métanle like Al directo Oye cierto Cralex Dono Si le leíste Estaba esperando Terminarlo de Microsoft Para leer Ya que hiciste una pausa Vamos a leer Jaime Ratkovic Mandó 10.000 colombianos Dice Que más mis muchachos Me saboreo Con la polémica Del 10% De mundos habitados Ja 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 Un abrazo Justito A eso vamos Menos mal Lo leí ahorita Cralex Mandó 5 dólares Dice Salute Keiki Capex Muy bueno El final 16 Debo decir Que es el final Que más he disfrutado Pongan la imagen De que es Un contrato En Xbox Que es un contrato What A qué se refiere No tengo idea Quizás algo que dijimos Anteriormente Ya ahorita Claro ya perdimos El contexto Carece contexto Completo Si pero bueno Buena reseña La del Cralex Del final 16 Si si Gracias Cralex Dice La gente Me está preguntando Que cuando me invitas De nuevo Así que bueno Ahí me llaman Por acá Pues La nueva entrevista De Todd Howard En Kinda Funny Se sumó Pues al X-Cast Que es basado Solamente en Xbox Y le preguntaron Algunas cosillas Y aquí están Digamos El resumen De lo que dijo Dice que Alrededor del 10% De los planetas En Starfield Tendrán vida Pues Dice que Hay una No sé si Es una teoría O que diablos De esto De Goldilocks Tú que eres ¿Cómo se llama? Antropólogo Debes saber A qué se refiere Pero De mil planetas Solo 100 Van a estar habitados A qué Hace referencia A todo esto ¿Sabes? No 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 tengo idea Debe ser algún Debe ser alguna teoría De astronomía Más que de antropología Pero bueno Lo que yo asumo Lo que yo asumo Es que Aquí encontré Que se trata Dice que Goldilocks Zone Es La zona habitable Es el rango Distancia Que las temperaturas Correctas De agua Permanecen líquidas Ya Eso es Continúa Bueno La tierra Está en esa En esa zona Obviamente En nuestro planeta Pero bueno Entonces Eso de que El 10% De los planetas Va a tener vida Bueno No sé la gente Que Que esperaba La verdad Que Que todos los planetas Tengan algo Que todos los planetas Tengan vida O sea Ni en nuestro sistema solar Pasa eso Entonces Es lo que digo Solo eso digo Y Más que nada Como es un Space Sim O sea Trata de ser un Un simulador De el espacio El juego No lo va a ser Al 100% Porque se han tomado Libertades creativas Están creando vida Están creando fauna Exótica Alienígena Yo estoy 99% seguro De que Si algún rato La humanidad Encuentra así Planetas Donde solo hay fauna Y flora Ni vamos a ir A esos planetas Salvo los científicos Así gente Que vaya a estudiar Pero mayormente La gente dirá No Está prohibido ir acá Porque llevas Una bacteria Un virus Y puta Le vas a hacer verga A la población Local Entonces no vamos a ir No vamos a ir Eso está prohibido Para que vayamos Y pues bueno En este planeta Digo En este juego Pues no importa Para mí el número De planetas Que tengan vida Si no importa Que aunque sean pocos Sean interesantes Porque Justo que están comentando No Man's Sky El problema de No Man's Sky Es que Para mí Todos son Todos son lo mismo O sea Todos tienen como Un dinosaurio deforme Y ya O sea Si Si has visitado Un planeta De No Man's Sky Has visitado todos Porque Son Lo mismo Todos los planetas Entonces No son interesantes La verdad Entonces Muy interesantes Al menos la última vez Que lo jugué Quien sabe hoy en día Claro O sea bueno Pues me estaba guardando Para el final Creo que mejor me guardo Para el final La apreciación En todo caso Otro punto fue Que los planetas Pueden tener Múltiples biomas Diferentes Eso si está chévere Porque eso es algo realista No son planetas De Star Wars Que una vez que ya Si Hoth Es planeta de nieve Todo el planeta Es de nieve Que eso es algo Criticado A George Lucas Porque Ya si tu planeta Es de la ciudad En el cielo Esa es la única ciudad En el cielo No hay ningún lado más Si Coruscant Es una ciudad El planeta Es una ciudad O sea Pero bueno Es una idea Que Obviamente En Si en Ecuador Somos un país chiquito Tenemos los cuatro biomas Claro Tenemos un montón De ecosistemas O sea Ahí la crítica De Star Wars Es que Claro Tienes el planeta Del jungla El planeta Del desierto El planeta De nieve Y de ahí Ni siquiera son creativos Para diferenciar El planeta De planeta Porque la verdad Entre Tatooine Y el planeta De Rey Si a mi me decías Que ese era Tatooine No me acuerdo El nombre de ese planeta Si a mi me decías Que ese era Tatooine Me lo creo Porque la verdad Es que yo no noto Diferencia entre Las estructuras La arquitectura Ni nada O sea No hay nada Diferente ahí Entonces Ay Dios mío Pero Pero Este Bueno En fin Y eso que ahorita Estoy en Jedi Survivor Y me voy a Jedi Y la gente me dice Ese es el planeta Rogue One ¿Cuál? El que Tiene desiertos Dios Bueno En fin Ya Y pues Este punto Ojo al dato Por favor Alisten su hoja de Excel A esto No habrá rovers Ni vehículos terrestres Los jetpacks Serán Bastante rápidos Es decir No Hay Monturas Con eso ya pierde 10 puntos del goto Y según el Excel Totalmente Así es Hay que hacer ya Los Excel Ya está por debajo De Zelda Ojo Así que No lo sé Pero Aquí En Zelda Hasta te puedes subir A ¿Cómo se llama? El El espíritu del bosque ¿No? Ese Que es De color celestito Puedes subirte Al caballo de Ganon Que es un caballote Puedes subirte Al oso Creo que también Lo puedes montar O sea Y acá Tuta Ni siquiera Puedes hacer Yo que sé Una iguana gigante O algo Para que te montes Bueno Como la de La venganza De los Sith Sí Sería bacansísimo Era buenazo Ese efecto visual Oye pero Yo Quiero ver el juego Antes De criticar este tema Porque yo digo Capaz puedes ir Con tu propia nave Y aterrizar Donde quieras O habrá O habrá zonas específicas Donde la nave se queda Y ya no le puedes mover De ahí A ver Ken Hasta ahora Lo que se ha visto Yo obviamente Con este asterisco De aquí Que pongo De que sabemos Que no hemos visto el juego Obviamente Pero hasta lo que se ha visto Solo hay spaceports O sea Te subes a la nave Y ahí te transportas Al mundo Pero Ni siquiera hay aterrizaje O sea ¿Tú crees que sea así? Bueno Por eso digo Quiero Antes de criticar este tema Quiero Elijo Creer Quiero probar el juego Porque Yo decía Capaz no se necesitan Monturas Si es que Puedes aterrizar tu nave Donde sea Entonces ya pues ¿Para qué la montura? Entonces no sé Ahí sí Habrá que jugarlo Bueno Muy realista y todo Pero que los jetpacks Sean rápidos También No es tan realista Pero Así que Bueno Por acá pues Los miembros De la tripulación De Constellation Son increíbles Y pueden enamorarse O sea Puedes hacer relaciones Románticas con ellos Yo te pregunto ¿En quién? Porque no sé A qué profundidad Se puede hacer esto En otros juegos De Bethesda Que tú has jugado más Me imagino Sí Entonces ¿Puedes romantizar A los personajes En Skyrim Y todo lo demás? Porque esto más Lo he visto en juegos De Mass Effect O sea De Bioware En Skyrim no O sea Puedes tener Tu pareja Y de hecho Te puedes adoptar hijos Pero así Digamos Todo un arco De romance Como los Mass Effect No Creo que En los Fallout Si hay un poco más De eso Pero así No es como Es que en Mass Effect Es todo un arco De ir cortejando A la persona Claro Tienes como que Mientras más hablas Más te haces amiguitos Y luego te vas bloqueando Ya las opciones De Ven Cochemos O algo Y ya Claro Sí, sí O sea Digamos Es mucho más simplón En lo de Skyrim Que es lo que ocurre En Mass Effect Acá se ve que Más están Tratando de imitar A Mass Effect La verdad Bueno Dice que tendrá Un modo de Fuentes grandes Para accesibilidad O sea Para que no sea Un texto tan chiquito Y Las naves Pueden estar registradas Antes de que Bueno Deben estar registradas Antes de que se puedan personalizar Me imagino Es que si le robas La nave a alguien Tienes que registrar Tu nombre Antes de que la puedas editar Lo que sí pasó En esta entrevista Fue que esquivó Épicamente La pregunta De compatibilidad Con la Steam Deck Pues Obviamente Tiene sentido De que no puede responder Eso ahora Porque Básicamente Esto es una consola O sea El Steam Deck Es otra consola A la que Necesitan optimizar Tienen que hacerle Sus propias optimizaciones Entonces No tiene sentido Contestar Esa pregunta Sino que Él dijo En el futuro Vamos a hablar de eso Algo así O sea Quizás la versión 1 No sea compatible Con Steam Deck Y bueno Pues ya es Decisión de ellos No en todo caso Pero Ahora sí voy a decir Mi opinión Espero No herir los sentimientos De nadie Ahí en el chat Por una opinión Como suele pasar En especial De algún incoherente Que venga aquí A clipear Pero Kenk Todo lo que he leído Y que he visto De esta entrevista Suena No Man's High 1.0 Y ya lo dije En Twitter Y esto me suena A que O sea Bro Todos estos años Y lo máximo Lo mejor que has logrado Es No Man's High 1.0 O sea No sé Después de todo esto Es un juego ¿Por qué Tienen que seguir Todas estas leyes? Porque me parece Un poco como que fácil No Es que La La zona Goldilocks No me permite Crear mucha vida Así que hagamos Mil planetas Pero solo 100 Tienen vida O sea Pero a ver Kasex Yo no creo Que la gran mayoría De la gente Voy a visitar Los 100 planetas Yo personalmente No creo Salvo que No sé La verdad O sea Me obligatorio Veo difícil Honestamente De hecho Los 1000 planetas Tampoco creo Que visite la gran mayoría Visitaré El 10% La verdad De todos Máximo Ahora Ahora Nuevamente Si efectivamente Hay algunas cosas Que nos están decepcionando O bueno Me has dicho Que hubiésemos creído Que sean diferentes Habrá que ver Habrá que ver Definitivamente Están Algunos comentarios Del juego Están haciendo Que nuestras Expectativas Sean Cambiadas Del mismo Claro Esperábamos Un Skyrim Perdón Nomás Sky Hay en esteroides Y Y pues vemos Que no van a tener Algunas cosas Que si tuvo Nomás Sky Como era La libre exploración Eso parece que no va a haber Parece que tampoco O sea En los comentarios Me dicen Que ya está confirmado Que no vas a poder Ir con la nave A donde sea Que solo hay Los spaceports Bueno Yo Pensé que eso Capaz solo va a ocurrir En los lugares Donde haya ciudades O sea Llegas a la ciudad Solo puedes estacionarte ahí Y no puedes irte a otro lado Claro Un planeta vacío Que no tiene civilización No va a poder hacer un port Claro Yo asumo Que si vas a poder Irte con la nave En un planeta vacío ¿No? En uno donde No haya No haya ciudades Entonces Pero Entonces ahí digo No sé Esos temas Ahora No sé si es que el juego Va a ser tan malo Que fue Nomás Sky de salida Cásic se adelantó A dar su predicción Yo Cruzo los dedos Y tengo Fe Hasta el último momento Va a tener fe Porque si sería decepcionante La verdad Que sea un Nomás Sky 1.0 Por ahí salió el primer Herido de sentimientos Y dice que me he quejado Por quejarme O sea Pero Primero estoy opinando O sea En base a lo que el mismo Todd Howard ha dicho Yo no he dicho nada de eso Eso lo dijo Todd Howard Y esa es mi opinión Parece Por ahora Parece esto Ahora Que a ti te parezca Nomás Sky malo Ese es tu contexto O sea Si puede ser que ahora es bueno Y ahora es mejor O lo que sea Lo que sí pues Bueno Si no te parece Te parece que eso es una queja Por favor Vaya a registrarse A la LGBT Directamente No sé ¿Qué quieres que te diga? Es una opinión Nada más Sí Bueno No se ofendan No se ofendan Pero Capaz Kasex está siendo Más realista Yo estoy tratando De ser más positivos Más positivo El tema por ejemplo De las monturas Y esas cosas Capaz le meten Post lanzamiento No 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 sabemos Habrá que moderar Las expectativas Al menos yo Tocara hacer esto Estuve viendo los temas Y dije Bueno Sabes que No voy a No voy a hacer la reseña Del juego Solo en base a esto No No Bueno Hay que verlo Obviamente tendrá su Quizás tiene una historia Locota Con los NPCs Y todo lo demás Pero pues Eso ya lo vamos a ver Pues cuando salga el juego Ahorita De lo que dijo Todd Howard A eso me suena Si después Más adelante Dice otra cosa Pues Bacán Vamos a hablar Pero hasta ahorita Eso es lo que se ve Y bueno Por acá pues También Sería por aquí Bueno Resulta que Además de toda esta información Se confirma que Starfield No tendrá disco Incluso si compras la caja física Dentro Tendrías un código O sea Te van a hacer la Just Dance ¿No? De que ya Compras la caja y todo Pero adentro hay un código Y pues Ojalá que los incoherentes Estén bien luego de esto Porque me imagino Están así Desmayándose Porque andaban llorando De que De que Ay este edición coleccionista ¿Cómo va a venir sin disco? ¿Cómo va a tener solo un código? No sé qué Y ahora pues Le han hecho incluso Hasta las propias cajas Esto Bethesda lo tuiteó Y luego lo borró Así que a lo mejor Cambian La decisión Y se ponen a producir discos Con 100 kb Así como Halo Infinite Que básicamente era la licencia Y ahí así te bajas todo el juego Pero Lo que sí diré Es que esta decisión Tiene sentido Porque Lo que veo venir Es que Cada actualización Va a tener unos 25 30 40 O 50 gb De parches Donde va a parecer Que te vas a bajar Todo el juego De nuevo Cada vez Así que el disco Va a quedar totalmente innecesario Bien rápido Así que También Si no ponen el disco No lo veo tan raro Porque este va a ser un juego Altamente actualizado Constantemente La verdad Bueno claro En la decisión coleccionista Me parece que no va a tener Eso Eso Creo que sí Ya sabíamos desde antes Lo otro De que Todas las versiones No iban a tener Me parece que después Ya Lo aclararon Y dijeron O sea Depende de la versión Pero efectivamente Como dice Kasex Es Es un Habrá que ver Si es que no es como El Crash No no Era el Creo que era el Spyro Algo así que Efectivamente Solo venía La Tenías que bajar Todo el juego No era el disco Estaba vacío El de Tony Hawk Era que venía Tenía 800kb en el Blu-ray Y lo demás Ahí ya tenías que Claro Y tenías que bajarte Todo Múltiples empresas Han venido haciendo eso Desde hace un buen tiempo Cosa que Pero Ya te digo O sea La cantidad de actualizaciones Que va a tener este juego Por todo el soporte Que le van a dar Me imagino Pues Hará que este disco Sea también Un posavasos Eventualmente Tampoco va a ser tan loco Pero sí vi que La gente se puso Como loquita Con ese tweet De Bethesda Y vi que lo borraron Pero no vi que ya La habían actualizado Así que Qué bueno Que ya la actualizaron Sí Bethesda en inglés No lo aclaró Lo aclaró Creo que fue Bethesda En España O así Dijeron No, no Si va a tener O sea Depende de la versión La coleccionista No Esa sí viene con código Y bueno Tiene sentido Para los que Compren Igual que en Play Y Play tampoco Ya no manda disco En las ediciones Coleccionistas Sí Bueno Ahora sí Hablemos De la otra novela Que la gente También está pendiente Y quiere saber Por ahí El otro día Estábamos jugando Fortnite Y nos estaban preguntando Que qué Nos ha parecido Todos estos Titulares Que han salido Pues Con La deposición Que ha tenido Microsoft Contra la FTC En el juicio Que se está llevando Y creo que Una opinión Que vi De tu parte En Twitter Fue la más Acertada Hasta ahora Porque he visto Mucha gente Muchos grigos Como que Documentando el tema Pero no Opinan Tanto Y La verdad Es que La FTC Totalmente Fue Sin preparación No conocen Bien del tema O sea No estaban Ni siquiera Al nivel de De un tuitero Que se está peleando Constantemente En la guerra De consolas Ni nada O sea Totalmente O sea Dio Dio pena ajena Honestamente De Mejor papel Hubiesen hecho Que es en serio Contratando a cualquier Sony Air De Twitter Decirle Men Ayúdeme a argumentar Mejor papel Hubiese hecho La verdad He leído Hilos de Twitter Con mejores argumentos Que lo que se vio Ahí La verdad Eso como Como Comentario De apertura Del contexto De todo esto Pero De todas formas Han salido Unos titulares Interesantes Con respecto A todo esto Pues Resulta que El primer día De la Batalla judicial Que tuvieron Con la FTC Lo que salieron A decir Y es oficial Escrito por el propio Microsoft Por favor No quiero lloros Dicen Que han perdido La guerra De las consolas Así que muchachos Empaquen sus maletas Ya perdieron La guerra De consolas Me pareció Chistoso Todo ese contexto Porque también Ahí Habían gringos Burlándose A ver Espérate ¿Quién dijo eso? Microsoft Basado Microsoft Basado Porque Le tuvieron Que preguntar A Phil Spencer De que era La guerra De consolas Y el tuvo que decir Que es un Constructo social Que no se que Y esta huevada Están hablando Literalmente Del concepto De la guerra De consolas Así como Que chucha Phil Spencer Era que le diga A ver Hay un documental Sobre la guerra De consolas De Nintendo Y Sega Para que me vayas Entendiendo De que se trata Así es Le hizo Te cuje Phil Spencer Y eso te cuje Al Bueno Por otro lado Otro titular Interesante A todo esto Es que Elder Scrolls 6 Se encuentra Al menos A 5 años De salir Dijo Phil Spencer Y aquí Como que fuera Como que fuera La gran novedad O sea Para mi es mentira Yo ese juego Digo 2030 Mínimo Por eso digo Al menos A 5 años O sea El dice 5 plus Pero 5 plus Significa mínimo Claro O sea Pero Pero ponele Una ventana De lanzamiento Mínima De 5 años No 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 perro O sea Yo digo Mínimo 7 2030 2030 O sea Básicamente No va a salir Va a salir En la sucesora Del Series X Ahí saldrá Por ahí Oswaldo Castro Nos mandó 50 mexicanos Y Fue su primer Super Chat Muchas gracias Gracias Oswaldo Continuamos Por acá Pues La otra Titular Que salió Pues Fue que Que Desde Microsoft Se dijo Que no compraron Bethesda Para quitarle juegos A la competencia Pero Pete Hines A su vez Confirma Que el juego De Indiana Jones Era multiplataforma En la negociación Original con Disney Pero luego De la compra De Bethesda Renegociaron Los términos Para que Si sea exclusivo De Xbox Y de PC O sea Del ecosistema De Microsoft ¿Qué? ¿Qué te parece? Que Primero dicen Una cosa Luego dicen Otra Ya esto está Medio común Para Microsoft Pero Bro ¿Por qué no Simplemente Se quedan callados? Digo Si ya Es exclusivo Ya punto No pues creo que Les preguntaron Pues ahí Tuvieron que aclarar Ese tema En la corte Pero es que Para comenzar Ese tema Yo creo que Ya sabía Estoy casi seguro Que esto Ya se supo Que Justo cuando Estaban Haciendo la adquisición De Bethesda Sony había estado En negociaciones Con La empresa Para Starfield Y Pues no llegaron A nada Obviamente Pero pues Eso Yo cuando vi Todas esas noticias Decía Pues ya se sabe Que hueva Dar cobertura A esto Y quien lo sabía Me la pela La verdad Yo no 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 me estaba interesando Ver Mayormente Las actualizaciones Porque decía Este huevado Está Repollo Del repollo Del repollo Lo más triste Es donde veo Que hay gente Reaccionando Como que esto Fuera Puta Una notición Así Breaking news Diciendo algo Así como que No puedo creerlo Playstation Nos está Traicionando Está comprando Exclusividad Y resulta Que Vino Microsoft Se enteró Y fue Y lo compró Completamente Que es peor Que sea Exclusivo Temporal O que sea Comprado Completamente No sé Tampoco No está tan bien O sea Si estás en contra De exclusivas Chévere Pero si Si estás tratando De argumentar De que Sony Es más malo Bro Estás al revés Así Nada que ver Pero bueno No pues Ambos han hecho Las mismas prácticas Pues Eh Sí O sea Se quieren hacer También Se quieren hacer Como que nunca Han escuchado Que Xbox Pagó por los derechos De De No claro O que Xbox No Cogió juegos Que iban a ser exclusivos De Play Y les hizo multi Cosas así Que ha pasado antes Y que Xbox También pagó Por exclusividades En su momento Eh Un fanboy de Sony Fácilmente podía Coger al fail Y decir Ay pero y ustedes Cuando en la época Del Play 3 Puta Le quitaron Todas las exclusividades A Play Y ustedes en cambio Si tenían exclusividades Compradas Porque Gears No era de ellos Era comprada De Epic Ustedes no tenían Eh Más effect Fue exclusivo De salida Blue Dragon Eh Todos estos juegos Los capítulos De GTA 4 Etcétera Sony no tenía Casi nada En ese entonces Entonces o sea Un fanboy Le hubiese hecho Más calor a Phil Que un abogado Que Bueno es difícil Que un abogado Se empape De estos temas En tan poco tiempo Y también O sea No sé Pues supongo O sea Que abogados Consiguieron Para que no Venga con estos Argumentos Que ya son algo Me parece Antiguos De que como Básicamente diciendo Playstation No está haciendo Nada nuevo Pero viene Microsoft Y si está Haciendo una movida Relativamente fuerte Como para explicar Un poco más El contexto Porque lo demás Ya pues Si Hasta Nintendo Puede haber dicho Sabes que Ven acá a mi consola Yo te doy Todas las ventajas Blablabla Y así tiene Ponte Twin Snakes Exclusivo De De Nintendo Etcétera O sea Tampoco es algo Rarísimo No pero es una Práctica común Pues En la industria Del gaming Si Bueno también La otra titular Era que Bethesda Ha dicho que Starfield No se lanzaría En septiembre Si el juego También saliera En Playstation 5 Y bueno Esto tiene sentido Esto no me sorprende Tampoco Porque básicamente Están diciendo Si nos dedicamos Los esfuerzos A una sola consola Que es lo que Ha dicho Playstation Hace años También Sale el juego Un poquito más rápido Porque estás Dedicándote a hacerlo Para una sola Plataforma Y cuando haces Un multiplataforma Tienes que contar Pues Con un reel engine Con estos motores Que son más fáciles De hacer los ports Que tampoco No es que son Facilitos regalados Pero si Tiene sentido O sea Eso que están diciendo No me parece tan raro Por ahí también Esta noticia Me parece Me pareció Más chistosa Que nada Porque dice Que Bobby Kotick Exigió Una mayor participación En las ventas De Call of Duty Para llevar el juego A Xbox Series X y S Resulta que el porcentaje De participación De Call of Duty Es un 80-20 O sea 80 me imagino Para ellos Y 20 para la plataforma Y Microsoft accedió Así que parece que Alguien No podía vivir Sin Call of Duty Primero Resulta ¿Qué opinas De que Bobby Kotick Vio que Playstation Le estaba dando Un mayor porcentaje Como para Tener esta ventaja Y pues Resulta que Microsoft Tuvo que también Bajarse De los calzoncillos Bueno si Les pusieron Contra las Contra las Cuerdas Diciendo O O me das Más billete O me la saco O no lo pongo Claro O sea Me voy A la cuenta Juega la versión De Xbox One En series Esquiz O sea Pudo haber sido En un momento En el que Microsoft La verdad No estaba en posición De 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 debatir O sea De De pelear mucho Dijeron Bueno ya Dale dale Nada más Lo que quiera Porque no Es que no tiene La posición De líder de mercado Como Sony Aunque a Sony También le pudieron Capaz de hicieron El chantaje Y Sony dijo Ya ya Dale dale Claro Pero y que iban a hacer Call of Duty Empecé Nada más La comunidad sana La única comunidad sana Y luego salen otros titulares Que tú pusiste Así que Léelos Para ver A ver bueno Que Microsoft Reveló Que Ellos creen Que el Play 6 Y el nuevo Xbox Llegarán en 2028 Está bien Que la gente Mayormente usa Xcloud Solo para probar juegos Y que Si el juego les gusta Luego Pan Lo descargan Yo que Justamente tú Eres uno de esos ¿No? Sí Sí Efectivamente Yo Si me gustó Ya ok Para jugarlo más Porque Es que Es más cómodo Así pues Imagínate Probar Bajar un juego Para Borrarle por la misma Que hueva Pero aquí La Bueno Igual es un problema Tratar de entrar Al Xbox Cloud Para O sea No es No es acceso directo Sino que tienes que poner La VPN Y la pendejada Esa es la parte Que no me gusta Como que Chucha Tengo que configurar Esta huevada Por eso no la uso tanto Pero quizás También la usar así Como tú la estás usando Pero no la usas ¿Qué? En el En la consola Dices En ningún lado Ni siquiera en la PC Porque digo Tengo que prender La VPN Porque en la consola Porque en la consola Yo nunca juego Con No Yo donde juego O sea Yo le pruebo En el celular En alguna de las Consolas portátiles Que tengo O en La PC Se activa en segundos Papa Lo jugué Me gustó Bacán No me gustó No lo bajo en la consola No lo pruebo Claro Lo único Que sí me ha dado Problemas No hay en el Xbox Series X Desde el juego remoto Eso por alguna razón Me va del culo Pero es lo único En las 10 hay anillos Sí Exactamente Bueno Claro ¿Qué más dijo? Ah ya Y finalmente ¿Qué promete bajo juramento Que COD Seguirá saliendo En PlayStation 5 Eso te tuve que Mandar ahí el COD Porque Al principio Yo también dije Todo el mundo Está diciendo Que va a seguir En PlayStation Y cuando veo El foro gringo Este de Discord Comienzas a decir No, no, no Aquí dice que En PlayStation 5 O sea Phil Spence prometió PlayStation 5 Bueno No vamos a sacar A todo PlayStation 6 No, no, no Aquí no dije PlayStation 6 Bueno, pero Para evitarse Ese problema Pues el Tío Jim Ryan Ya te digo Tiene que ir Donde Phil Y decir Donde está el papelito Que me ofreciste Para firmar Que me daba 10 años Mínimo Entonces La cosa es que También Porque ya Aquí el tema De Call of Duty Viene siendo Algo que ya hemos Discutido Bastante tiempo Pero Básicamente Si Mucha gente Cree que Call of Duty Es demasiado grande Y por eso No lo van a sacar De Sony Pero ¿Quién quita? Mañana Más tarde Microsoft dice ¿Sabes qué? Ya hasta aquí nomás 10 añitos Ya se cumplieron Bueno Nos vamos Nos llevamos Claro Claro que si hay Juegos que todavía Funcionan Minecraft Fallout 76 El Deskursus Online Pero Ninguno de esos Tiene versión nativa De PC 5 Así que Va a llegar a un punto Que ya También van a quedar Desfasados A menos que Bueno No sé Quizás Minecraft Si lo actualicen A Playstation 6 No sé A menos En todo caso Si Sony hubiera decidido ¿Sabes qué? No voy a tener Retrocompatibilidad Minecraft Hubiera quedado En PC 4 Y Otros títulos También O sea Yo te voy a ser franco Yo no creo que saquen Call of Duty De Play O sea Si lo hacen Les diré esto Pendejos Porque Es que son Es que son Miles de millones De dólares Sin exagerar Son miles De millones De dólares Anuales Que están rechazando Entonces No sé Si es que Les va a dar Tanto beneficio Hacer exclusivo La verdad Creo que pierden Más Que ganar Más O sea Te voy a ser franco Yo Si lo hacen Diría pendejos La verdad Pero No creo la verdad Otras franquicias Tienen más sentido Deben tener también Sus razones O sea ¿Sabes qué? Voy a perder Mil millones Aquí Pero Voy a vender 12 millones De consolas Y eso me Me representa algo ¿No? Sí Pero Bueno Tendrían que ver Es que yo no creo La verdad Que aumente Tan significativamente Las ventas De De Xbox O en sus suscripciones O algo así No 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 sé La verdad Capaz me equivoco Pero Dejar de recibir Tanto dinero Que les puede dar El ecosistema De Play Sería raro La verdad Y bueno Eso con lo De la FTC Quizás Lo más relevante ¿No? Porque hay un montón De cosas Que se pueden hablar Este Tantos detalles Hay gente Que está haciendo Hilos de Twitter Con cada Línea Que dicen Cada Si Jim Ryan Levantó las cejas Si le salieron Diez lágrimas Dos lágrimas O sea Ese es un tweet Nuevo para esa huevada Así que Tampoco vamos a hablar Tanto detalle Así Más bien Mientras vaya avanzando Y sea algo que sea Realmente noticia O algo que Valga la pena O sea La gente también Ya ha hecho unos análisis Demasiado Para mi gusto Detallados Por ejemplo Phile en algún momento Dijo Ay es que Sony Se lleva dinero De los juegos Que nosotros vendemos En su sistema Y con ese dinero Compran exclusividades Temporales O sea Es hiper dramático Y la gente también Hiper dramática En redes sociales Y yo me quedaba Leyendo eso Digo Y el agua moja O sea Y que hay de novedoso Ahí Obviamente Es billete Que Sony recibe Como le corresponde Justamente Pues como dueño Del ecosistema De los juegos Que Microsoft Está vendiendo Ahí Pues son sus ingresos Que quieres Que haga con sus ingresos Tenerles ahí Ponerles un altar Que les guarde Y no les use Que le haga un monumento A Phil Spencer Que le haga un monumento A Phil Spencer O sea También Sony Podría decir lo opuesto Ay mira Tenemos Major League Baseball En el ecosistema De ellos Y Y Se quedan con El 30% De los ingresos De las microtransacciones Y con eso Están Comprando Activision Blitz Están aportando Déjate cosas Para mí Esas cosas Irrelevantes Por eso Ni cubrí La verdad Me pareció irrelevante Todo eso Y bueno Algo que si está Pues Relevante Para algunos No para mí Al menos Pero para algunos Es que Activision Quien prometió Nunca pasaría esto Lo hará Van a pagar Los servidores De Warzone 1 En septiembre 21 Del 2023 Y ahora bueno Este es un poquito De bait Para quizás Para el TikTok Porque No es que nunca prometió Pero si Como que Se hizo O sea Sonaba A que Call of Duty Warzone Caldera Que fue el nombre Que le pusieron Al Warzone 1 Iba a hacer Un servicio A la par Que el Warzone 2 Ahora el problema Y obviamente Como todos juegos Pues El problema Es que la gente Hay gente que le gusta Más el Warzone 1 Y no se quiere ir al 2 Y pues Incluso Quizás No haya paridad De contenido O algo así Y por eso La gente también No se está yendo Para el Warzone 2 Entonces Básicamente Activision Tuvo que O va a tener Que aplicarle El hacha A este juego Para Que se puedan Mover esos usuarios Ir migrando A la nueva A la nueva Versión Pero a todo esto La pregunta Más grande Que yo tengo ¿Por qué carajos No pueden hacer Un solo Warzone Como Fortnite Ha hecho Un solo Fortnite Y no tiene 5 Fortnite Sino que tiene Un Fortnite Y ahí están Todas las versiones De Fortnite O solamente Estás jugando La más actualizada Que es la Que hay O sea No tiene sentido Para mí Que andes migrando Usuarios Si también Los puedes Mantener Solamente Actualizándolo Puedes haber Hecho Warzone 2.0 Y que ese sea Launcher Y ya Pero no No hicieron eso ¿Qué te parece Todo esto De que muera El servicio? Eso también Me indica De que eventualmente Habrá un Warzone 3 Recordemos que A Bobby Kotick En especial Le gusta esto De sacar Nuevas Nuevas versiones De juegos A pesar de que Ya hay una Funcionando Totalmente estable Y bien Creo que no Creo que no Aprendieron Realmente debieron Haber hecho Lo que hizo Lo que hizo Fortnite O sea La nueva versión Es solo una Actualización Y nada más Y pues si a la gente Si hay algunas cosas Que a la gente Le gustaba más De la versión original De Warzone Pues ya que la chupen O sea Vino la actualización Listo Claro Murió Warzone 1 Ahora viene Capítulo 2 Sí Ya está Warzone Capítulo 2 Y listo Sí En fin A todo esto Pues Por ahí Le digo que Había un bug Y no sé qué Pero justamente Pues Matas el bug Matando a la versión 1 El día que sale la 2 O sea Que no sé Que estamos hablando Que nunca han instalado Yo qué sé Nunca has borrado Un juego He instalado otro Básicamente Eso es todo Lo que había que hacer Nada más En fin Por acá Pues Vamos a varios Cuántos likes Para continuar Tenemos que llegar Digo yo A 400 Estamos en 297 Si llegamos muchachos Póngale ganas Póngale ganas Métanle 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 Pum 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 Y listo De one Pum Vamos 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 Bueno Por acá Pues La noticia Que siguen Varios Es que En un momento De su desarrollo Metal Gear Solid 4 Ghost of the Patriots Funcionaba Maravillosamente Y sin problemas En Xbox 360 Esto lo dice Ryan Payton El asistente Productor Del juego Dice que En algún momento No había contrato De exclusividad Para que el juego Saga en PC3 La decisión En Konami Vino al momento De elegir el formato Del disco Que soportaba La consola Y pues Esto es lo que Él dice Y cito Yo use Google Translate No sé que tanto Sea esto De que estaban Oprimidos Pero dice así A pesar de lo Oprimidos Que estaban Mis colegas Con el desarrollo En PC3 Me imagino Te refiero a que Estaban contrariados Porque era difícil Desarrollar No El patriarcado Les está oprimiendo Ahora sí El patriarcado De Kojima La mayoría De ellos Seguían siendo Fans Incondicionales De Sony Y no estaban A favor de Gastar recursos En una prueba De este tipo Es decir De hacer el port A 360 Creían que Metal Gear Solid 4 Se vería y funcionaría Terriblemente En el hardware Anterior E inferior De Microsoft Y pues Un fatídico día El equipo de investigación Y desarrollo de Konami Organizó una reunión En la que pudimos ver Los frutos de su trabajo Metal Gear Solid 4 Funcionando Maravillosamente Y sin problemas En una Xbox 360 Dice Peyton Aunque el port Era posible A nivel técnico No era práctico A nivel físico Debido A que los juegos De PC 3 Venían en discos Blu-ray Que podían contener Hasta 54 GB De almacenamiento Y los juegos De Xbox 360 Venían en discos DVD Que solo podían Contener Hasta 8.3 GB Llevar Metal Gear Solid 4 A Xbox 360 Habría requerido Poner el juego En numerosos discos Algo que Konami No estaba dispuesto A hacer Esto fue respaldado En ese momento Por Jack Tretton De Sony Que en una vez Declaró Metal Gear Solid 4 No solo es exclusivo De PC 3 Solo es posible En PC 3 Gracias en parte Al Blu-ray Así que Esto me recordó A esa época En la que dijo eso Jack Tretton Me recordó A como Lo sacan de contexto De eso De que Solo es posible En PC 3 No se que Los fans ardidos En contra de Sony Que se dijo Si solo es posible En PC 3 Por el Blu-ray Pero la gente No Ya quita ese contexto Y dicen que No es que eso era Solo es posible En PC 3 Hasta ahí murió La cita Para ellos Claro Y pensaban que era Por el chip cell Y esa cosa Pensaban que era Por algo del cell O algo Y no era por eso Sino porque El espacio Del disco Nada más Así que bueno Que te parece Que hubiera venido Así Tipo Final Fantasy Una cajota Con Sería Si era 50 yen 8x4 Lo primero que voy a decir 6 discos Lo primero que voy a decir Es que Eso de que El juego No fue exclusivo Porque no hubo Ningún tipo de Convenio monetario Te lo creería Si no fuera Porque en el juego Hay una parte En la que Trolean al 360 Y Estás hablando Con Otacon Y Otacon Te dice Snake Pon el segundo disco Y Snake Dice Pero no hay Segundo disco Dice Ah cierto Que estamos en Play 3 No hay necesidad De un segundo disco Y yo digo No Ese troleo Si es que no era Pagado Esta Esta exclusividad O sea No sé Me parecería raro Que los desarrolladores Hayan metido Semejante troleo Al 360 No sé Puede Puede Porque ahí dicen Que eran fans De Play Entonces Bueno Quien sabe Quizás si era Por eso Quien sabe Otro contexto También que se olvidan Era que La Xbox En esa época No tenía Disco Tampoco Y te vendían Estos discos Eran algo Como adicional Si comprabas La versión Elite Que costaba Casi Lo que costaba Un Playstation 3 En esa época Venía con 20 gigas Algo así Y no había Un disco duro Para Así normalmente Pues si tenías La arcade Era como que No Compra el juego Pero también Tienes que comprar El disco duro Compra también O sea Las otras huevadas Que faltaban Entonces Bueno Así fue Lo que fue Me acuerdo Siempre Metal Gear Solid 4 Estaba El Solid Fumando Cada vez que Borraba data Y guardaba Otra vez Algo así Cada que instalaba Una nueva parte Del juego Sí Bueno Sí te creo Que el juego También tenía Full Pero yo creo Que si hubiesen Podido meterle En el 360 No tanto En 6 discos Capaz unos 5 O 4 Si es que Comprimías La cinemática O sea Bueno Las cinemáticas Hubiesen tenido Que ir de peor calidad Pues creo que El juego También pesa tanto Porque tiene Como 20 horas De cinemáticas Fuera de bromas Creo que es así Es full Full cinemáticas Bueno Unas 12 puede ser Es pesadito En ese tema El sonido No estaba comprimido También Algo así Bueno Bueno En todo caso No se llegó A dar nunca Qué pena Por los fans De 360 Que no probaron Ese juegazo Pues bueno Que a mí sí me gusta Justo ahí dicen ¿Por qué no lo lanzaron En digital? Porque Estamos explicando Porque no había disco duro O sea No solo que no había disco duro Sino que En esa época Lanzar un juego Enteramente digital Era suicidarte Porque la gran mayoría De la gente No compraba en digital Esto de que la gente Compra mayormente en digital Es un fenómeno Muy reciente La verdad No va a tener más De unos 4 años O unos 5 Que la gente Empezó a comprar Progresivamente Más 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 Al punto Que ya Compraban a la par La mitad De las ventas de un juego Eran físicas y digitales Y actualmente Creo que inclusive Ya son mayormente digitales Ya las ventas físicas Se han reducido Claro O sea Lo que dice Es que La posibilidad De comprar digital Si existió Pero tampoco No fue a la salida De Metal Gear Solid 4 Sino Casi como 4 años después Pero El fenómeno Que se ha emparejado Las ventas Recién Es un poco más reciente No pues claro Es que si Si lanzabas Metal Gear 4 Digital Solo digital En 360 No vendías nada No ibas a vender nada De por si ibas a vender poco Porque era una marca Más asociada con Play Pero Y no ibas a vender nada Pues porque la gente Entonces no estaba acostumbrada A comprar Sus juegos Digitalmente Pues mayormente era físico Y como bien dices tú Hasta el 360 Ni venía con disco duro El arcade Venía con lo suficiente Para las partidas guardadas Y ya Bueno Por acá pues La otra noticia Es que Se ha filtrado La alineación De Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2 El usuario de Twitter Nitroid Ha encontrado Que en el sitio web De la línea de tiempo De la franquicia Se puede ver botones Que hacen referencia A Metal Gear Solid 4 5 Y Peace Walker A su vez Pues IGN confirma Que ha escuchado Rumores De que los juegos Vendrían en el segundo volumen De la colección Y a todo esto Pues eso era lo que Mencionaba En el Nintendo Cuando hablábamos En el Nintendo Direct De que Parece que Se hay esperanzas De que Metal Gear Solid 4 Salga de ahí De PC3 Y llegue A las consolas Actuales En esta forma De colección Y lo que sea Y también Lo que mencionábamos Lo subrayo Otra vez De que Hubiera sido Totalmente desbalanceado De que en el volumen 1 Vengan 3 juegos Y en el volumen 2 Solo venga Peace Walker Y Metal Gear 5 O sea Metal Gear Solid 5 Cuando pues También faltan Los Portable Ups Y quizás Enlaces O sea Hay que ver También Konami Cuanto quiere Robar Con estas colecciones Porque Si están medio raritos Como los han agrupado Porque tranquilamente Puede haberse Volumen 1 Metal Gear 1 Y 2 Volumen Volumen 2 Peace Walker Y este Metal Gear Solid 3 Que esos están Relacionados Y los Portable Ups También están ahí Relacionados Y Volumen 3 Metal Gear Solid 4 Y luego el 5 Que esos Bueno Por ahí va la cosa Creo que el 5 Y el Peace Walker Están más relacionados Me parece Claro Si Básicamente El Peace Walker Es la secuela Perdón El 5 Es la secuela Del Peace Walker O sea Básicamente Tendrían que Yo creo que En esta parte Volumen 2 Debería venir El 4 Peace Walker 5 Y todo lo que venga Aparte de eso Es un Es un bonus Pero Es que Peace Walker No es un spin off Peace Walker Es básicamente Un juego De la saga Principal O sea No es Metal Gear Solid 5 Porque el juego Salió en PSP Pero es un juego Que fue hecho Por el propio Kojima Y le puso empeño Sacó lo máximo Provecho del PSP Y a nivel De narrativa Y todo Es casi que Obligatorio jugar El Portable Ups Es más Un pseudo spin off Porque tiene historia Con Campbell Claro Ese es más un spin off Inclusive el propio Kojima Ha dicho Algunos elementos El juego es canon Pero algunos elementos Del juego No son canon O sea Él dijo Bueno Es canon En cierto sentido En otros no Algunas cosas Que sí que no Porque no estuvo Tan involucrado En el En el Portable Ups Y ahí incluso Me acuerdo No estoy seguro Porque Tengo un vago Recuerdo De que cuando instalé Metal Gear Solid Portable Ups Pirata Tenía estas Estas cinemáticas Como de cómic Claro Pero fuera la novela digital ¿No? Sí Cuando vi El arte conceptual De la novela digital Dije Bro Estos son Los Kojima De Portable Ups Así que bueno Lo que sí tenía Era los Actuados De voz Entonces ahí Escuchabas a David Hayter Hacer la voz De Claro Si no mal recuerdo Las novelas digitales Salían para el PSP Y eran como Como que te contaban La historia de Metal Gear 1 Pero así mismo Con ese estilo de Comiquero O bueno no Como de manga Más o menos Bueno pero aquí te va La CapEx teoría Del volumen 2 A ver Volumen 2 Como ya El 1 Tiene hasta el 3 Y tiene todos Los viejos Metal Gears Aquí lo que van a hacer Es una partición De la generación Y te vamos a dar Los de PSP Peace Walker Portable Ups Y Asin Trolazo Trolacísimo Pero nadie va a comprar eso Si solo Mandan los De PSP Y el volumen 3 Ahí si te va a venir El 4 y el 5 Ya vas a ver Ya vas a ver O sea Si hacen eso El 2 Nadie lo va a comprar O sea Es que La gente solo lo compraría Por el Peace Walker Porque los Asin La mayoría de la gente No les gustó Y el Portable Ups Bueno si es chévere Pero No es igual de relevante Que el Peace Walker Ahí si Sería feo La verdad Yo espero Que realmente si Te voy a decir Lo que yo Creo que deberían poner No 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 El 4 El 5 Pero el Ground Zero El 5 Phantom Pain Y Peace Walker Esos deberían ir En el volumen 2 No Yo creo que Konami va a ver Como el volumen 1 Se pone como loquita Y lo que van a hacer es Bro Volumen 2 Metal Gear Solid 4 ¿Cómo es? Portable Ups Y Acids Y ese es todo Porque el 4 Como no está En ningún otro lado Va a ser Bastante atractivo Y el volumen 3 Ahí si ya Toma el Metal Gear Solid 5 Y lo que falte Y el Revenge Y con eso Ya la gente dice Bueno ya Ahora si te voy a comprar Porque el Metal Gear 5 Desde hace poco O sea Como que No está tan lejos Si es hasta retrocompatible Así que bueno En fin Yo creo que La plata Le va a poder Aquí a la gente Probablemente Ojalá Que no Porque yo creo Que no da para hacer Hasta un volumen 3 Ahorita La verdad Este me Lo van a llenar De videos De Kojima Joven Así Con eso Ya te lo venden Habrá que ver Va a ser documental Y Kojima Ni un centavo Va a recibir Lo más probable La verdad Bueno Hablando de Kojima Pues resulta que Él dice Que estará Altamente involucrado En la producción De la próxima película De Death Stranding Pero que él No va a estar En la silla De director Lo chistoso Aquí es que Él no se sabe Ni siquiera Si la película Que él dice Que están haciendo Tendrá Ni siquiera Un director Y peor Ni se sabe Si los actores Han dicho que sí Porque no hay Nada más De información Más que Él tiene Una productora Que consiguió Un amigo del MEN Y ya Así que ¿Qué te parece Esto de que Venga aquí A medio gostear De que Hoy sí Ya viene Ya viene Pero no No voy a ser director O sea Bueno Yo Desde siempre Asumí que él Fuera un Asesor Creativo Que se yo En la producción En la peli Pero esto De que la peli Se vaya a realizar O sea La peli De Metal Gear Se anunció Cuando este men Todavía estaba Con Konami Y Y nada Entonces No creo que Se llegue a realizar Honestamente Bueno De Metal Gear No Y la de Dead Stranding Capaz sí Porque ahora es Sony La licencia de Sony Pero Capaz se demoran Un par de añitos Si quiere Hasta empezar a hacerla ¿Y cuándo va ¿Cuándo va a desarrollar Este El juego de Cloud Si pasa siendo Cualquier otra huevada Menos eso? El juego de Cloud Fue Efecto Manuela Nunca se anuncia Efecto Manuela Bueno Por acá pues La otra noticia Es que se ha filtrado Un video de la Sonic Origin Plus Origins Plus La colección de juegos De Sonic Que ahora incluirá Otros juegos Que no pusieron La primera vez Y mira Si Sega Te pasa de tacaño Y te tira Solo los de Genesis Master System Así Los más básicos Y no te puso Game Gear Para que le compres El DLC Como Konami Que es peor De mala Es peor que hasta EA O sea Como él te va a sacar En dos volúmenes Te va a sacar Todo Metal Gear No Bueno pero la cosa es que Resulta que Se filtró este video Y la gente Bueno los fans Los furros En redes sociales Notaron que el juego De Game Gear Tiene un eco Debido a que En el emulador Han incluido un intento De crear un estéreo Un efecto Estéreo fake Y hace que todo Suene raro Entonces Como los furros Son difíciles de complacer En este caso Al menos La queja es real Ya que si La están cagando Esto con este tema Del emulador Pero Me imagino Pues quizás Ya se deben haber Dado cuenta Y lo están parchando O Debe ser un parche Del día uno Porque el juego Está a punto de salir Como vimos Ya tiene Metacritic Así que Bueno Está bien Por acá pues Tenemos que La gente Le está preguntando Su propio staff De Square Enix Han estado preguntando Al gerente De la marca De Final Fantasy Si es que Se avecina Una nueva versión De Final Fantasy 6 Me parece que Seguramente Toda la gente Que está trabajando Ahorita en Square Es súper mega fan De Final Fantasy 6 Y le comienzan A preguntar Sobre ese remake Y él ha dicho Que cree Que Final Fantasy 6 Remake Sería difícil Dice que Final Fantasy 7 Remake Aún no está terminado Por lo que No puedo pensar En eso Pero hay muchos fans De Final Fantasy 6 Dentro de la empresa Y a menudo Me preguntan Cuando lo vamos A hacer remake Y aquí pues También participó Hironobu Sakaguchi Que es el creador De Final Fantasy Y Él dijo Que al ser un juego 2D Sería mucho más trabajo Reimaginar la historia Y reimaginar el juego Como una experiencia En 3D Pero Si se puede Pero yo creo que Si podrían Pero si sería Mucho mucho trabajo Hacer todo Otra vez Porque tienes que Hasta las casitas Tienes que Imaginarte Como serían En ese contexto 3D Actualizado Y todo lo demás Pero de poder Se puede Lo que pasa es que Va a ser Un trabajo monumental O sea Pero en que sentido Quieren rehacer O sea Quieren hacerle Con el motor De Octopath O hacerle Un estilo Lo que fue La reimaginación Del 7 Así Bueno El Pixel Remaster Tiene creo que Lo más cercano A versión Octopath Que es un pseudo 3D Que Tiene parallax Cosas en el fondo Y cosas al frente Que están pasando Pero La gente Pues quiere un remake Completo Así tipo Final Fantasy 7 El 8 nunca Nadie lo quiere Todos quieren el 6 Bueno El 8 tiene No, no, no De lo que yo sé Un fan Ok No Ok Si es que Final Fantasy 8 No tiene fans Es porque yo estoy muerto Así es ¿Me entiendes? Por dentro Ok Ok Que quede eso bien claro Que quede eso bien claro Perro Bueno Bueno El 6 también Si me encanta La verdad Me encanta mucho Es un gran juego No sé si yo quisiera Verle pero En estilo Final Fantasy 7 Remake Porque yo Capaz Yo no sentiría Que es el mismo Sentiría que es un juego Diferente Sería una experiencia Tan radicalmente Diferente Que sería Un juego Sería otro juego No sería Nada Con lo que yo podría Tener algún tipo De empatía Pero Bueno Sí Personalmente Personalmente Si me das Un remake Más como Octopath O algo así Pues no me No me quejo No sé No sé qué tanto Se puede hacer Bueno Ya te digo Lo de Octopath Juega el Pixel Remaster Si te dieron Si lo probé Lo probé En directo Mi Timing No del 16 Del 6 Del 6 Si probé El 6 específicamente Probé Ah ya Está bien Bueno Bueno Continuemos por acá Pues Porque Otra noticia Fue que Eh Otherside Entertainment Que Es del Warren Spector Recibió Una nueva inversión Del grupo sueco AONIC Que dice Que mejorará En gran medida Su capacidad Para crecer Y crear juegos Originales Por si acaso Quien no sepa Quien es Warren Spector Porque veo Así Muchos Generación Z Tipo Edward Refrescame Yo tampoco me acuerdo Este man Warren Spector Fue quien escribió Y produjo Varios juegos De última Y Wing Commander Ah A ver Él es el director Del juego De System Shock Se le considera Como el creador También de Deus X Deus X Perdón Y también pues Produjo Thief Aunque no fue El director Ni nada Pero si estuvo Ahí el productor Epic Mickey Ese es el menor De los problemas Está bien Dice que ha pasado Por algunos años duros Con su nuevo estudio Luego que le cancelaran System Shock 3 Y pues La menor de la suerte Juega en Spector Si es bien conocido Para los Los gamers viejos Pero Especial a la gente Que juega mucho en PC Pero de ahí Está difícil Está difícil Que el man No le dan No le dan proyectos Y el man No sé No pienso que System Shock 3 No era tan buena idea Hacerlo porque es algo Como que repetido Mejor hubiera sido Hacer algo nuevo Completamente Iba a ser System Shock Infinite Debería haber Así era Claro Así era ¿No? 2 y ahí viene Infinite Y ahí viene Infinite Sí ¿No? Sí Luego del 2 viene Infinite Correcto Está bien Está bien Buena Buena Asumisión Por acá también Pues EA Resulta que Retrasa El shooter mágico En primera persona Immortals of Avion De Ascendant Studios Pues lo retrasaron Un mes La nueva fecha de salida Es el 22 de agosto El motivo Supuestamente Que van a pulir Que necesitan Unas semanas más Para seguirlo puliendo Pero esto Ya eso De pulirlo En 4 semanas Es algo raro Ya que Jedi Survivor Dijo lo mismo ¿No? Es que un mesecito más Que lo vamos a pulir No sé qué Pero pues ya vemos Cómo salió Jedi Survivor No salió tan bien Pero el juego está Está bueno igual Pero aún así No sé La verdad es que hasta ahora Queda siempre comprobado Que retrasar Un mes Hasta 3 meses No ayuda en nada A pulir el juego Lo que tiene que ser Es un año Por lo menos Y aún así Grandes aspectos del juego No es que van a cambiar Sino que ahí sí es que Es pulir puro Como lo hizo Zelda Yoros del Reino Pero bueno Capaz si le están No le están puliendo Bueno Capaz no es para pulir El retraso Capaz es solo para ¿Cuándo iba a salir Específicamente? ¿En julio? En julio, sí 22 creo que también Capaz es solo para evadir El Final Fantasy O algo así Bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser que sea muy Esté muy genérico Para ser identificado Así entre tantos juegos De fantasía Y cosas así Y bueno Claro Quieren darle un espacio Más bien para que Para que respire Un poquito más Sí, para eso Lo hubiera sacado Cuando salió Redfall Para que lo viole Prácticamente Claro Lo hubiera sacado A inicios de año Ahorita está medio Pesadito Por otro lado Pues EA mismo Resulta que sea O anuncia Que se está reestructurando Y todos sus estudios Se están Intercambiando En dos organizaciones Dice que va A ser dos alas La primera ala EA Entertainment Y la otra va a ser EA Sports Tenet Game Y el primero Pues va a estar encargado De la IP propia De EA Y juegos de licencias En este caso Star Wars Por ese caso No sepan que es de licencias Pues juegos de licencias Son los que Vienen de otra IP Y la está usando Para hacer un juego Como Spider-Man También O Indiana Jones Esos son juegos de licencias El segundo Obviamente va a estar encargado De los fifitos Así que felicidades Para la gente Va a tener Sus propios estudios Y todo Sin embargo Cuando ves el detalle De la reestructuración Está medio gracioso Como lo han hecho Porque Van a tener Varias cabezas De estudios Vincent Pella Va a estar a cargo De las IPs de Star Wars O sea Él va a estar a cargo De todo Star Wars No me ponen a nadie más En Star Wars Pero además Está encargado De los shooters Está ahí Apex Legends Y Battlefield O sea Porque Vincent Pella Viene Call of Duty Y todo lo demás Hizo Medal of Honor Así que Tiene sentido Pero por otro lado Viene Samantha Ryan Se encarga De los juegos Blockbuster De un jugador Y eso ¿Qué Blockbuster Ha tenido Y es bueno Quizás el Dragon Age De PC4 Pero Por ahí Como que va a estar Encargado De Bioware Y cosas así Pero también De los juegos De estilo De vida Y supongo Aquí se refiere A los Sims Así que va a estar Encargado De los RPG Y los Sims Por otro lado Está Jeff Karp Que dice que es De los juegos Móviles ¿Qué juegos Móviles tiene EA? Si ya mataron A Plata vs. Zombies Y todo eso Bueno En fin Y finalmente Cam Weber Que ya estaba a cargo De EA Sports Ahora él va A encargarse También De supervisar Los estudios Que hacen Los juegos De carreras O sea Need for Speed Y los muertos Otros que tienen Por ahí Como ¿Cómo se llama? Burnout Está muertito Así que Está cuidando Un muerto Ahí en mí Así que bueno Es chistosito Porque Criterium Que hizo ¿Cómo se llama? Los Burnout Ayudó a hacer Battlefield Porque Tenían Que hacer carros Tanques Y toda esa pendejada Así que ¿Cómo? Están Diciendo Que ya no va a tocar Battlefield Meio raro Bueno Así Así con eso Por ahí una noticia Que mi hijo Salió sorprendido Es que Resulta que Roblox Ha anunciado Voy a poner la imagen Roblox ha anunciado Que ahora comenzará A aceptar Experiencias creadas Por usuarios Dirigidas a jugadores Mayores Para jugadores seniles Como Kenk y yo Hasta ahora La plataforma De juegos Ha agrupado Las experiencias En tres categorías De edad Todas las edades Más de nueve Y más de trece Ahora en un comunicado En el blog oficial De Roblox Se anunció Que pronto Se agregará Una nueva categoría Para mayores De diecisiete años La cual podría Contener Violencia Intensa Sangre Altamente realista Humor Vulgar Moderado Temas románticos Contenido De juegos De azar Injugable O sea Para Kenk Injugable Y Presencia De alcohol Dice Roblox Hay que 38% De los jugadores En el 2022 Tenían entre Diecisiete Y veinticuatro Años Y yo lo que digo Es que a este grupo De treinta y ocho Por ciento Hay que ya decirle Bro Ya tienes que pasar A otros juegos Deja de jugar Esa huevada De Roblox Dice que Los niños Que quieran Entrar a estas Experiencias Deben validar Su edad Como si eso No fuera algo Tan fácil De decir Yo si tengo Más dieciocho Ya pasa Así que Que te parece Esto Kenk De que Van a hacer GTA Copiar GTA En Roblox Ahora Bueno Lo que yo siento Es que el juego Está tratando De madurar Junto con su audiencia Entonces Seguramente Están diciendo Men Nuestra audiencia Se está haciendo Vieja Si no queremos Que se vayan Prendele un GTA Sí Ponle algo Más apropiado Para Para lo que a ellos Ahora les interesa Entonces Antes de que alguien Se haga un Roblox Con juegos de azar Y mujerzuelas Yo mismo lo hago ¿No? Yo mismo lo voy a hacer Bueno Está bien Está bien Creo yo Para pues La gente que anda metida En Roblox Pero estoy de acuerdo Con Kasex Ya deberían pasar A jugar algo Algo más Para gente adulta Como Como se Hablado en el directo Zelda Mario Cuphead Cuphead O sea Ratchet y Clank Ratchet y Clank O sea Aquí lo chistoso Es que Bueno Como dice Pato Roblox Tiene juegos Muy violentos Yo siento que Lo hacen Para regularlo Y eso Yo le estaba Diciendo a mi hijo Ya Ya estoy harto De que juegues Roblox Porque siempre te escucho Que estás disparando O sea Él se escucha Ahí Y yo ¿Qué estás jugando? ¿Cuál es tu último puto? No papi Estoy jugando Roblox Me dice Esta huevada ¿Qué pasó? Y tienen unos juegos De terror También bro O sea No hay Tienen algunas cosas Ahí Meas raras Que no son terror Tipo Gore Pero si son terror Tipo Slenderman Que es la huevada Que le gusta a la gente Así como Mitología estúpida Inventada por un gil De internet Entonces Ya pues Pero Slenderman Solo es popular En Solo era popular En Youtube En esa huevada O sea Estoy tratando De hacer referencia A que Por decir Te ponen la pantalla Toda negra Y de repente Te prenden una lucecita Y ya Estás jugando Silent Hill Así Bien por la gente Que le guste Así que bueno Pero tranquilamente Lo pueden ver en Youtube Así que no pasa nada Bueno Por ahí Alejandro Estrada Arce nos mandó 20 mexicanos Dice Mejor hagan un remake De Parasidif Bueno Si creo que deberían Pero Debe ser De lo más bajas En las prioridades De Square La verdad Si 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 Pero Quien sabe Algún rato Yo Yo por ahora Diría que se van a centrar Más en En todo lo que puede ser Final Fantasy Y otras licencias Que aún no han matado Que están por morir Bueno Por acá Otra noticia Es que Armor Core 6 Es la nueva portada Game Informer Así que veremos Noticias Próximamente En ZZ Core 6 Ken Estás emocionadísimo Te veo Pucha Si 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 Lo que pasa es que En las últimas noches La verdad Me puedo dormir Entonces estoy Estoy contando los días Para que salga El Armor Core 6 Pura insomnio Si Otra noticia Es que La Junta de Turismo De Los Ángeles Afirma que El E3 2024 Y 2025 Han sido cancelados Así que Joff salió a bailar Sobre el cadáver Del E3 Una vez más Pero La ESA Salió a defender No se quiere ir Sin patalear Pues ha dicho Que no se ha tomado Ninguna decisión final Y que se encuentra En conversaciones Para el E3 2024 Y así como dijo Goss Lajir Y más allá Así que Ken Que el más allá También hace referencia A la muerte Así que ¿Murió o no murió El E3 más allá? Me parece que Ya murió A corto y largo plazo Porque Ya no se va a realizar En los próximos años Y no sé Si algún rato vuelva No creo La verdad No creo O sea ya Directamente Lo que deberían hacer Es Decirle Joff Organiza Mezclemos nuestros eventos Llamémosle E3 Pero Siguele haciendo tu huevada Te vendo el nombre E3 bro Baratito Sí pues Porque Es que La Naple ¿No? Si es una pena Que el E3 haya fallecido Pero Pero pues Ellos mismos No han evolucionado Con el público Pero Sí puede ser Por acá otra noticia Es que Sonic Frontiers El juego Que nunca abrirá Konk Y aquí va ¿No? Claro Yo creo que Desde alturas Lo mejor que podría hacer Yo es esperar Que salga En Game Pass Lanzará Bueno Lanzó un DLC Celebrando su cumpleaños Es el cumpleaños De Sonic Y contiene una actualización De New Game Plus Así que bueno Chévere para los Kenks Los no Kenks Que han abierto el juego Que sí probaron algo Por acá La noticia De Una noticia Que dice Lo mismo Pero más barato Al parecer Jugar en YouTube Ya será legítimo Y no solamente Los inventos De los incoherentes Para hacer listas de Excel De cual merece el GOTY Según el Wall Street Journal Un correo interno De Google Dice que el nuevo producto De YouTube Se llamará Playables Y suena muy similar A Stadia No puede esperar A que muera Playables Dos años después Kenk ¿Qué opinas? O sea Va a ser así Un servicio Un servicio De venta de juegos Eh Ventas Suena demasiado ambicioso A ver ¿Qué pasa? Bueno Si viene de parte De YouTube De todas formas YouTube ha hecho Un montón De 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 experimentos Que no les han salido bien Con Te acuerdas Cuando hubo El YouTube Gaming Y Siempre han introducido Cosas Que Mayormente no pegan Que no penetraron Introducieron cosas Que no penetraron Que no penetraron Muy bien La única penetración Que sí fue buena Que veo que ha pegado Son los shorts Eso sí Y básicamente Lo copiaron a TikTok Le copiaron la fórmula A TikTok Y lo copian mal Porque solo te permiten Un minuto Ya si se pasa un minuto Ya es un video Según los manes Sí, bueno Por ahora Le están copiando mal Pero es la única vez Que veo que copian Pero ojo Que cuando quisieron Copiar a Twitch Igual Casi que Les estaban imitando En todo Y no les salió A ver ¿Qué pasa con este YouTube Playables? A ver ¿Qué termina siendo? Si es que Es igual Estadia Raro Raro Pero Habrá que ver Ahora Dice Daniel Puro Silent Hill Ahora Lo que Yo creo Que podría pasar Y es algo que Anunció Estadia Y nunca se cumplió Y que fue Quizás Era el sueño Creo yo De que veas Ahí alguien jugando El nivel Yo que sé El 3-2 De Mario Mario 4 No sé Mario 3 Y tú Dejas un click Y ya estés jugando El Mario Mario En ese nivel Directamente Y eso sería Lo mejor Pero ahí ¿Qué pasa? Tienes que hablar Con el desarrollador Disponibilizar Las herramientas O sea Es un trabajote Hacer todo eso Sí Bueno Es que a veces No es tan práctico Hacer esas ideas Mira tú Sony Introdujo este concepto Que en papel Era muy bueno De que Si no puedes bloquear Un Un trofeo El juego Te da el guiño Pero no todos Lo hacen La verdad Claro No todos los desarrolladores Lo usan Correctamente No lo usan bien Así es Entonces Bueno No es que nada Es opcional Es como Es el problema Que hablamos alguna vez De que El momento que lo hace Es opcional El desarrollador Le vale burger La mayormente No lo va a usar O esta otra idea Por ejemplo De que El juego te decía Te está cerca De desbloquear Este trofeo Y Sony decía Ibas a poder aplastar El botón Y él te llevaba A la parte específica Para que hagas El trofeo Y tampoco No se usa La gran mayoría No usan eso Si Creo que eso Lo de Spiderman Bueno Los juegos de Sony Propiamente Si Muy pocos Muy pocos Entonces Bueno Una pena Eran ideas en papel Buenas Pero que Al final del día No terminan siendo usadas No se explotan tanto Si Por acá pues Una noticia Literalmente mala Me parece Porque dicen que Docenas de desarrolladores Que trabajaron En la franquicia De Yakuza Han sido eliminados De los créditos De De esta colección La Yakuza Complete Edition Está disponible En Google Games Que es la competencia De King Pues Básicamente Han cogido la lista De desarrolladores Que se fueron Al estudio Nagoshi Que Nagoshi es el director Era el director Yakuza Y se fue a hacer Su propio estudio Con NetEase Entonces Todos esos que se fueron Le mandaron el hacha Y le actualizaron El juego Y le quitaron Los nombres Así que Terrible Sega ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que Viendo lo que pasó Con el co-creador De Sonic Es mejor eliminar Nombres de creadores Para un futuro Para un futuro ¿Quién sabe? ¿Qué pasa? Pues si Corey se va A Xbox Para de una vez Borrarlo Es que Encima de esta saga Se llama Yakuza Capet ¿Quién sabe? Y por ahí Te salga un Yakuza De verdad Bueno Sí Puede ser Puede ser Bueno Vamos a la última A la última noticia ¿Cuántos likes hay? 3.47 Yo pedí 400 Y llegábamos Pero Métanle Métanle Es gratis It's free Bueno Vamos a la última noticia Se fue Salió mal De la imagen Aquí ¿Qué pasó? Ya ahí fue Resulta que El juego de Alan Wick Pagó un dólar Por un texto citado De Stephen King Durante el tráiler Del juego Al crear El Alan Wick Original Realmente quería Desesperadamente Una cita de él Para comenzar Dijo Sam Lake A Eurogamer Tengo entendido Que quería un dólar Para que obtuviéramos Los derechos Para usarlo Él fue muy generoso El Stephen King Y Ya sabemos ¿No? Tiene esta Él tiene esta Política De El Dollar Baby ¿No? De que básicamente Por un dólar Tú puedes hacer La adaptación De la De la obra De él Que tú quieras ¿No? Con tal de que Hables con él Le expliques Y todo ¿No? Y pues La cita en cuestión Que salió en el trailer Fue Las pesadillas existen Fuera de la lógica Y hay poca diversión En las explicaciones Son la antítesis De la poesía Del miedo Así que bueno Dice que Sam Lake Le encantó Esa cita Que fue para una revista Y pues Por eso Le cobró Un dolarito Como Game Pass Entonces en lugar De Game Pass Se compró El quote De Stephen King ¿Qué te parece Game Pass? Excelente El mejor dólar Que se pudo invertir Que chévere ¿No? Stephen King Vende citas De él Por un dólar Haber sabido antes Por tal que lo vayas A usar bien Si tienes que explicarle El contexto No Le explico el contexto Le digo Voy a usar en un video Y ya está Bueno Bueno Soy youtuber Y no hablo de terror Pero lo quiero usar Si lo quiero usar Que se yo Voy a hacer un video De pelis De terror O de lo que sea De terror Stephen King Va a hacer la reseña De ahí Déjame Déjame usar No, no Está bien Está bien Me alegro Me alegro Por los creadores De Alan Wick Ojalá el juego Les vaya bien Yo creo que igual Conociendo a Stephen King Que él Conoce Muchos contextos Probablemente Le deben haber comentado Que existe este juego Que Básicamente Es un homenaje A él Que es un escritor De historias de terror Y no sé qué Así que bueno Así con el Alan Wick ¿Cuántos likes King? 377 Pero no Lleguemos Pero no si tenga paz Pero Lleguemos Bueno Bueno King Cerremos Entonces Dispiramos Bueno muchachadas Muchísimas gracias Por acompañarnos En este Pseudo Analistas Gracias por los likes Gracias por los comentarios Por las donaciones Recuerden que estamos aquí Todos los domingos Haciendo pues El podcast Hablando de la actualidad Del mundo Del gaming Si quieren Si quieren pues Ver los excelentes Gameplays del Capets Vayan a Seudo Plus Acá en YouTube Pues hace Todas las noches Juega un poquitín Un par de orillas Juegos muy chéveres Vayan a checarles Se pasa bien Y pues también Si quieren Jugar O bueno Vernos jugar Fortnite A los dos Y también pues Este Yo a veces hablo Vayan a nuestro Twitch Twitch.tv Slash Seudoanalistas El otro día Por primera vez Les carré Una partida A los chicos Ese clip No le has sacado El Rob Para tus shorts Si Yo mismo me olvidé De hacer Pero ahorita Es que me acordé Y pues Si quieren Estar cerca De nuestras opiniones Vayan a nuestros Twitter Que está abajo Nuestras cajitas Arroba El Gran Kenk Arroba Kasex K-A-C-E-X Gracias muchachos Por estar acá Un abrazo Para todos Y pues No se olviden De visitar Nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Instagram En Twitter Estamos en TikTok Ya vamos a retomar Los TikToks También el podcast Si es que lo quieres Escuchar En audio Solamente Puedes hacerlo En Spotify Amazon Google Play Y Apple Así que Vaya por allá Una buena opción Y si es que tienes Premium Lo puedes escuchar También directamente En YouTube Así que No pasa nada Lo descargas Y lo escuchas Durante la semana No te vas a asustar Que son tres horas ¿Por qué hablaron Tres horas? Escúchalo así Poquito a poquito Y te dura Toda la semana Bien rico En el oído Bueno muchachos Nos vemos Cuídense Descansen Chao 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 Gracias.